Sensei Minion Presenta Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look El día de hoy la verdad es que decidí atreverme un poquito más a usar pues más color y un poquito retro O sea estoy utilizando sombras en colores entre plateadas, grises, también un poquito diferente a lo que han venido viendo antes de mí Abajo en la rayita digamos me puse este como pigmento blanco y encima coloqué esta sombra como verde para dar este efecto como brilloso Y en la boca en delineado café y al centro pues un gloss en color nude que me encanta el nude Cortinismo un poquito más rubio de lo de mi tono y una diadema que me parecen increíbles Y ahora si estoy muy lista acompáñenme a conocer a nuestros invitados Pinky Look En el episodio de hoy nos acompañan dos increíbles hermanas y protagonistas del fenómeno más grande de internet Los Polinesios Leslie Carismática creadora de contenido, cantante y talentosa escritora Autora de libros como Tres Promesas y Finalmente Soy Yo Que además son considerados bestsellers La menor de tres hermanos y parte de cinco exitosos canales de YouTube En 2020 Mattel la inmortalizó junto a sus hermanos convirtiéndola en una muñeca Barbie Fue declarada por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes de México Karen Estupenda bailarina, gran aventurera y estrella musical Elegida por el Papa Francisco para formar parte del Encuentro por la Paz en 2016 Y colaboradora de la ONU Mujeres en la Lucha contra la Violencia de Género Protagoniza junto a sus hermanos el documental Polinesios Revolution de Disney Plus Y actualmente cuentan con el récord Guinness de la mayor cantidad de botones diamante de YouTube Conseguidos por miembros de una familia Junto a su hermano Rafa están por comenzar la gira Jump World Tour Evolution Una experiencia única, llena de música, diversión, sueños y tecnología Y con ustedes en Pinky Promise, mi queridísima Leslie y Karen de Los Polinesios ¡Bienvenidas! ¡Un aplauso! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasan? ¿Cómo va todo? Muy felices, estamos muy, 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 muy contentas De estar tan rosa, ¿qué opinan del Pinky Root? Yo amo el rosa ¡Lessie! ¡Lessie! ¡Tú y yo somos una misma! El blanco, el dorado, es como... Es que no sé si a ti te pasa, pero cuando vas a un lugar El tono que más así te llama la atención es como el rosa Y vas y... Siempre A ver, ¿qué encuentro? A ver si está bonito, pero así Es muy así Oigan, chicas A mí no me pasa igual Y Karen, no me pasa igual a Karen Karen, ¿tú qué opinas? De hecho, quiero agradecer que me dieron un vaso del color que más me gusta Y déjame decirte que me costó mucho trabajo encontrar ropa no negra en mi guardarropa Fue lo que encontré Lo más claro Lo más claro, y dije, pero de verdad no tenía nada rosa Y dije, espero no fallar Dije, bueno, mi pelo es morado, ¿no? Puede como que ir un poco Macha un poco con el asunto Pero sí, conozco la sensación de estar todo en rosa O sea, tengo una hermana que ama el rosa, entonces lo entiendo completamente ¡Qué cool! Bienvenidas y gracias de verdad por darse el tiempo Porque sabemos que están trabajando muchísimo Le están rompiendo en todos lados Bueno, ya ahorita vamos a platicar Pero primero que nada quiero que vayamos a checar Que les preparé un Pinky Drink Vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos ¡Wow! ¡Pinky Drink! Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink El día de hoy les tengo una bebida muy exquisita Muy de mis favoritas Y es súper sencilla de preparar Yo la llamo Pink Bellini Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar dos onzas de jugo de durazno Dos onzas de vino blanco espumoso Previamente lo puse a enfriar Una onza de jugo de arándano Y para decorar, una rodajita de durazno Puede ser en almíbar o puede ser natural Como tú lo prefieras Y ahora sí, aquí les va la preparación Primero vamos a agregar nuestro jugo de durazno Después vamos a colocar nuestro vino blanco espumoso Y después colocaremos nuestro juguito de arándano Y esto es para darle este colorcito más de durazno Y para decorar, le ponemos nuestra rodajita de durazno Y listo, aquí tenemos el Pink Bellini Disfrútalo Pinky Drink Aquí viene Susana Unicornia que les va a traer un Pinky Drink muy delicioso Muchas gracias A ver si les gusta, les presento a Susana Unicornia por cierto Ella les va a estar trayendo cositas de tomar, de comer, lo que necesiten Siéntanse en casa, un salud Increíble, salud Por favor, salud Disfruten en casita, un Pinky Drink delicioso A ver Está bueno, ¿eh? Está rico Muy bien ¿Tú lo inventaste? Sí, yo lo inventé Yo lo inventé Y me encanta porque está muy divertido Pues esto, ¿no? Como que cada programa será algo diferente Sí, diferente, totalmente ¿Sí les gustó o no? Sí, sí está rico Me gusta el durazno Es de durazno Sí, es de durazno Trae tintecitos de durazno Sí, ahí voy a ponerlo por acá No lo había identificado Sí, sí trae este saborcito de durazno muy fresquito y así Oigan, a ver, cuéntenme De verdad es una locura todo lo que han hecho en este tiempo Son tres hermanos, espérense tantito Ya sé que ya los conocen y toda la cosa Rafa no pudo venir Por cierto, no pudo venir porque estaba como trabajando ¿O qué? Dijo, no, qué hueva ir a lo rosa No, no, lo que pasa es que siempre como que nos decimos A ver, tú vas a este, tú vas a este Como que nos cubrimos O sea, como que es lo bueno de tres Que puedes así lanzar a uno a otro Y a otro lo llevas a otro lado Y mientras el otro se queda viendo que todo está en orden Entonces eso está padre también Quiero que me cuenten un poquito Y que le cuenten a los Pinky Lovers Cómo nace esta idea Sé que llevan ya 10 años Son hermanos los tres De diferentes edades Cada uno sé que tienen muy claras sus personalidades Se nota, o sea, yo la verdad no tenía El gusto de conocerlas personalmente He visto sus contenidos Porque aparte tienen un chorro También cálmense O sea, una Igual que damos Así una De que, güey, con un programa Ahí andamos de que dándola Y, o sea, muriendo lento Todos los jueves Y ustedes Cinco Y con Diecinueve no sé qué millones Cinco punto cuatro No sé qué O sea, de verdad Están muy cañones O sea, muy cañones Como hermanos O sea, cómo nace esta idea De hacer todo esto Este contenido ¿Por qué? ¿Quién se despertó un día y dijo ¿Por qué no hacemos algo así? Pues la verdad es que fue Rafa Fue Rafa Creo que sería bueno Echarle la culpa a él Porque no está Es tu culpa, hermano mío No, la verdad es que Él como que Le llamó mucho la atención Lo que era internet Y como que empezó a generar contenido Pero realmente el internet No es como lo conocemos ahora O sea, fue hace diez años Y realmente solamente había videos De gente que se caía Que borrachos Diciendo cosas muy chistosas O sea, eran cosas muy random Entonces realmente nosotros empezamos Por curiosidad, por hobby Y después se fue transformando Porque vimos una oportunidad De poder crear contenido De lo que nosotros quisiéramos Entonces a partir de eso Pues ya empezamos a formalizar todo Empezamos a trabajar Mucho más en eso Enfocado Y pues ya empezó a arrancar Pues poco a poco Porque sí Sí quiero decir que Que de por sí es complicado Hacer este tipo de Pues de contenido Uno solo es muy complicado Y ahora ya hablando de hermanos O sea, sabemos que con los hermanos Siempre te peleas Amaneces de mal humor O ya De que hay No te hablo unos días Siempre hay como estos temas Y cómo logran conjugarse los tres O esto O sea, ponerse como en equipo Decir A ver Somos hermanos Nos amamos un chorro Pero ya viéndolo laboralmente Es diferente O sea, ya es como una disciplina Es Oye, nos vamos a levantar ¿Quién va a grabar? O sea, ¿cómo empiezan a grabar esto? ¿Quién? O sea, sé que Rafa es el que inicia Con toda la cosa Pero él agarraba la cámara Y dice Vamos a hacer esto Sí Él era el que nos decía Oigan, y si grabamos esto hoy Y la verdad es que mi hermana Siempre ha sido una persona Que así de Mi hermana Aquí está La de en medio La de en medio Karen Que dice Ay, no, no quiero hacerlo Y no lo hace Pero yo recuerdo que yo decía Ay, no quiero que mi hermano se sienta que no lo apoyo O que está loco No, de verdad Y yo dije, bueno Para que no piensen que está loco Yo lo acompaño Son dos locos Ya no es uno Son dos Son dos Y entonces Yo de una manera Yo estaba Bueno, yo estaba en la prepa Y de una manera Yo decía Pues es manera de convivir con mi hermano Porque desde más pequeña Dejé de convivir con él Porque pues Dejamos de convivir Ajá, dejamos de convivir Porque íbamos a diferentes escuelas Entonces Universidades y todo Entonces como que no había forma de De que estuviéramos juntos Entonces como para mí El que mi hermano me dijera Oye, ven, te vamos a grabar Yo decía Ay, no ¿Cómo? No quiero Pero bueno Está bien Vamos a hacerlo Porque tú quieres Y creo que Que te emociona la idea Y era un momento Para compartir con él Entonces empieza a haber Como esta situación De que empiezan a A llegar como Personas que no nos conocían Y nos decían ¿Y cuándo el siguiente video? Y era como de Guau O sea, era muy increíble Que empezabas a generar Como una No es una red Pero eran como seguidores Una comunidad Una comunidad Y de repente mi hermana Era de Oye, Karen ¿Quieres grabar? Y Karen Ay, no Pero de repente nos veía Que nos emocionábamos Y nos divertíamos tanto Se divertían O sea Yo quiero participar Es que Y era de Ahora sí, ¿verdad? O sea Es que diversión Dije Claro Que sí quiero diversión No, y es que O sea, como dice Leslie O sea, llega un punto En donde creces Como hermanos Creces Y cada quien empieza A hacer su vida Entonces En eso estábamos Cada quien estaba Haciendo su vida Y de repente Este proyecto Nos une Y dije Yo quiero estar Con mis hermanos Así O sea, así como se divierten Pues yo quiero también Estar con ellos Porque No los veía Y entonces Fue que un proyecto más O sea, que yo lo tomé Más por estar con ellos Claro Entonces A partir de ahí Fue como que el juego Lo llevamos a algo más serio Y fue como Órale ¿En qué momento? De repente ya tenemos Cinco canales distintos ¿No? Y todos los días Grabábamos Uno Dos videos Dos videos diarios Y yo me acuerdo Que yo salía de la preparatoria Y era de Vamos de fiesta Vamos a comer Y yo No, tengo que llegar Porque mi hermano me dijo Que teníamos que grabar Decían No, no puedo Y entonces nunca iba A mis reuniones Ni nada Porque tenía que llegar a grabar Porque Digamos que la tarde De dos a A ocho de la noche Me tocaba a mí grabar Y después a mi hermana Como iba a la universidad Le tocaba grabar en la madrugada Llegaba a las once A las once A las diez, once De la noche Y se ponían a grabar Terminaban dos, tres de la mañana Wow Y así era Un ciclo Una constante Un sin dormir Un no dormir Sí Un sin dormir ¿Recuerdan su primer, primer video? Sí Sí Es una broma que Me hizo mi hermano Se metió a la Al refrigerador Ajá Bueno, iba a decir la nevera Ay, como internacional Ya no dice la nevera Sí, por eso Pero es que Como venimos de Costa Rica Dicen la nevera La nevera Sí, en el refrigerador Y entonces yo abro Y me espanta Porque desde muy pequeños Nuestra familia Siempre se hacía bromas Bueno, siempre le hacían bromas A los sobrinos Y nosotros somos los sobrinos Entonces Siempre como que era de Este año vamos a ¿Cómo se dice? A vengarnos de los tíos Pero los tíos Siempre eran más listos Y nos hacían peores bromas Entonces como que Siempre existió un juego De bromas familiares Entonces, no sé Mi hermano se le ocurrió Grabar Y subirle a internet Y subirle a internet Para la familia Ajá Ok Y ahí reventó el asunto Pues no, no reventó Realmente creo que Tuvo 40 vistas Y fue de ¡Wow! Es un salón de clases Y luego Era más familiar Nuestra familia nos decía ¡Ay! Háganse otra Y la suben Y se graban Y entonces Volví a caer Y volví a caer Y me enojé Y dije Es que no Porque siempre caigo Y yo nunca grabo Las bromas que le hago Entonces yo también Empecé a grabar bromas Haciéndole a Rafa Entonces como que Fue un juego Entre él y yo Que empezamos Y luego Le hacíamos bromas A mi hermana Y mi hermana Así súper enojada Y más cuando Veo una cámara De ¡Déjeme grabar! ¡No quiero! Así se enojaba muchísimo Pero como que No sé Como que empezó A llegar Pues sí El juego se convirtió En algo Como un proyecto Que tenía mucho potencial O sea De repente Ya fue Primero un canal Y después Nos decían Hagan otra cosa Y entonces decíamos Bueno vamos a enseñar Lo que hay detrás Hicimos nuestro segundo canal Y después Leslie y yo Queríamos como hacer Un canal mucho más Femenino Más girly Más girly El de musas ¿No? Exacto Y entonces Fue como Bueno Pues vamos a hacer Vamos a hacer algo así Y nos Y yo me súper Encantó O sea yo dije ¡Wow! Esto está increíble De hecho mi hermana me decía ¿Tú qué quieres enseñar? Y yo Manualidades Y maquillaje Y así Cosas de De vestirte De outfits Fashion Ajá Y mi hermana Yo quiero enseñarles a cocinar Y entonces así empezamos a crear El canal de musas Sí Y así fue De repente ya tenemos cinco canales Y pues ya fuimos todo Formalizándolo mucho más O sea Dedicándole más tiempo Yo salía de la universidad Y grababa en la En la madrugada Entonces cosas así Que pues le empezamos a tener Mucho cariño al proyecto Y fue creciendo poco a poco O sea fue como una bola de nieve No fue como de repente Que explotó Así ¡Bum! Fue paulatino Que en un año más No Fue paulatinamente No yo sé que fue paulatinamente Pero fue muy rápido Me refiero a Pues esta magia De querer crear contenido Así tan rápido Lo que yo decía es ¿Cuánta gente Con solamente un canal ¿Cuánto tiempo te lleva? Ustedes ya tienen cinco Y sí me voy a tomar la libertad Como siempre en mi libreta Porque quiero mencionar los números Para toda la gente Y los Pinky Lovers que nos ven Las Polinesias tienen Veinticinco punto dos millones Platica Polinesia Tienen nueve punto veintiocho millones Al final aplaudimos Porque faltan más Extra Polinesios Tiene dieciséis punto tres millones De seguidores Musas Tiene quince punto dos millones Y Yuxis O Juxis ¿Cómo le dicen? Yuxis Yuxis Treinta y cuatro millones de seguidores Así que esto neta Es de un aplauso gigante No O sea Le están rompiendo Y aparte tienen un récord Guinness Que tiene lo de El botón de diamante Tenemos tres botones Tres botones ¿Cómo es eso? O sea De que uno no sabe Porque no tenemos Esta cantidad de seguidores Quiero que me cuentes Llega a tu botón Cuando llegas a los diez millones ¿Ok? Entonces cuando tienes un canal De diez millones Te dan como reconocimiento Un botón de diamante Sí, como la plaquita y todo Yo voy con mi plaquita apenas Ahí vamos Ahí vamos trabajando Aquí está mi placa Próximamente Que quiero la del millón ¡Ay, bravo! ¡Sí me siento orgullosa! ¡Sí! ¡Que sí sea! Próximamente la del millón Pero bueno Ya cuando hablamos de ligas mayores Diez millones Te dan el primer botón Sí De diamante Sí O sea, nosotros tenemos tres Porque tenemos tres canales Con más de diez millones O sea ¿Y qué? O sea, y ustedes lo dicen Como muy frescas ¿Pero qué es el final de eso? ¿Todavía no les cae el veinte de esto? No, ya lo procesamos Ya lo procesamos ¿Qué se siente esta locura? Pues es Es algo increíble Porque no lo O sea Dimensionar de cuántas personas Es no Es como un país Es más de Hasta más que Más de un Sí, más de un país No, de un este Una ciudad, ¿no? Bueno, aquí en México Sí, pero en Costa Rica En Costa Rica hay cinco millones de habitantes Sí, o sea Todo Costa Rica Solamente todo Costa Rica ve Yuxis Sí, así Así Yuxis Todo Yuxis Costa Rica Ok, hablemos de algo más Tenemos quince millones En Musas ¿Quince millones? ¿Dónde hay quince millones? No, pues este ¿Qué es? En Perú Así Todo Perú ve Musas O sea, sí, sí Está muy cañón Sí, sí Es algo increíble No lo No lo dimensionamos Hasta que hicimos por primera vez Un show en vivo Que fue nuestra Gira Polinesia En el dos mil diecisiete Empezamos Y fue como Guau O sea, la gente Que sí te ve en pantalla Quiere conocerte en la realidad Y eso fue lo más impactante para nosotros Porque cuando se abrieron la taquilla Se vendieron los boletos ¿En qué? ¿Media hora? No sé cuánto fue Hacimos soldados ¿Soldados en veinte minutos? De cuatro O sea, dos fechas Cuatro shows Guau Y entonces se acabó No manches Es que Es una locura Y nosotros Teníamos mucho nervio Porque jamás nos habíamos presentado De esa manera en vivo Y entonces fue ¿En dónde fue esto? ¿En el Auditorio Nacional? No Eso fue En un teatro ¿Cuántas? Cuatro mil personas Cuatro mil Cuatro mil personas Y ¿Pero en qué ciudad? ¿A quién ciudad? ¿A teatro? No Sesete Ah Sesete Uno Ok Sesete Teatro cultural Teatro uno No Centro cultural teatro uno Ahí está Y entonces fue como Eran muy nerviosos Estábamos muy nerviosos Porque me acuerdo que los primeros productores Que iban a hacer nuestro show No creyeron en nosotros Y entonces unos amigos nos dijeron Ok, nosotros vamos a luchar por su proyecto Y fue como de Pues o sea Tuvieron que vender El proyecto A que Al productor Y todo Bueno, a la segunda persona Y fue como Pues a ver si se venden los boletos Y cuando pasó eso Se cayó Ticketmaster Y fue como Hasta Estaban como en unas juntas Los productores No podían creerlo Y no podían creerlo Y nosotros tampoco Porque dijimos ¿Es en serio? Sí No, porque era como Hasta nervios de ¿Y si no te compran? ¿Y si no va nadie? Ay, no Y si son ficticios Son ficticios ¿Esa gente es ficticia? Sí, sí Era muy duro Entonces era la primera vez Que nosotros Nos enfrentábamos Como a la audiencia De verdad ¿No? O sea, las personas Que de verdad Nos estaban viendo Sí, cara a cara Sí, cara a cara Y fue increíble Ahí yo creo que no fue Donde nos cayó este 20 Porque vimos O sea, de repente Los teatros llenos Las salidas de los hoteles O sea, era todo un caos O sea, era como ¡Wow! ¡Esto es real! ¡Esto es real! Y entonces fue ahí Donde nos cayó el 20 Pues que sí Esos millones de personas Pues sí Son personas reales Porque muchas veces Pues tú estás aquí Grabando y los lees Y todo Pero ya después Pues lo vas asimilando ¿No? Y así fue como nosotros Como que nos cayó Nos fue cayendo el 20 Nos fue cayendo ¿Y qué hacen en el show De los polinesios world tour? O sea, que esto es como se llama ¿No? Sí Ahorita tenemos un nuevo show Que se llama Jump Que es La verdad es que es Me encanta a mí Yo lo disfruto muchísimo Jump Jump retrata como toda la O sea, como La evolución de polinesios De lo que tuvo que pasar Emocionalmente Para poder ser Lo que ven ahora De polinesios Porque llevamos ya 10 años De trayectoria De carrera Haciendo contenido Y la gente muchas veces Sigue pensando Que polinesios Son los que Siguen haciendo bromas Cuando creo que Nuestra última broma Fue hace 3 años O 4 La verdad no la recuerdo No la tengo muy puntual Y la gente como que Piensa eso Y dijimos No, pues queremos Que sepan Cómo es que nosotros Hemos pasado por esto Y cómo hemos luchado Porque realmente Sí te enfrentas A muchas cosas Y hicimos canciones Sobre esos sentimientos Y emociones Que nosotros teníamos Y después hicimos un show Que retrata Toda esa evolución De polinesios De hecho tienen un álbum ¿No? Sí, que se llama Jump Y este álbum Está solamente En plataformas digitales Está en Sporty Está en En todas las plataformas En todas las plataformas Y cuántas canciones tienen Ustedes tienen como Que ver en estas rolas O sea, ustedes son Compositoras también Pues la verdad Es que siempre Nos hemos apoyado Con personas expertas Que saben hacer eso Nosotros decimos Mira, esto es lo que yo quiero contar Esto fue lo que me pasó ¿Cómo lo cuento? Entonces ya empezamos A hacer las reuniones Lo escribimos Si nos gusta o no Y entonces pues ya entras Al estudio Y empiezas Entonces realmente Ha sido como un trabajo Colaborativo con los productores Y después de ahí De ya tener el álbum Dijimos Bueno, ahora vamos A hacer los show Y todo el show Cuenta una historia Que al final Termina con la evolución Ajá Está como muy futurista Está muy padre ¡Qué cool! O sea, sí Estamos hablando De un show De ligas mayores O sea, de que De primer mundo O sea, es Es una cosa muy mágica Y es internacional Y tienen próximas fechas Ahorita de este Sí, de hecho Acabamos de ¿De Costa Rica es esto? No, no, no Vamos a dar En Guadalajara El 12 de febrero Por ahí Ale Está Después Tijuana Mérida, León Tenemos en Querétaro Puebla Tenemos en Argentina Y en Chile O sea O sea, realmente Ya internacional el asunto Sí, de hecho iba a ser Este show O sea, lo lanzamos Antes de pandemia Antes de pandemia Y en pandemia se paró Se tuvo que Detener Sí, no, y la verdad es que Han sido Queremos también ir a Perú Queremos ir a Costa Rica O sea, queremos ir a varios lugares Pero por toda esta pandemia Han cancelado muchos O sea, se ha estado parando Es como Bueno, pues poco a poco Vamos avanzando Y los que se van abriendo Son los que vamos dando Pero este show De hecho es algo muy interesante El show que tiene Porque cuando nosotros Lo hicimos Fue hace dos años Y muchas cosas Bueno, antes de pandemia Es que ya no sé cuánto tiempo llevamos Dijimos Bueno, vamos a desempolvarlo ¿No? Vamos a ver si ya caducó Y no, realmente nos sorprendió mucho Porque vienen muchas cosas De lo que está pasando en la actualidad Entonces, realmente Está Está vigente Está vigente Y nosotros estamos muy contentos De poder ir a las ciudades Pero realmente Pues dependemos mucho De todas las normas Que ponga el país Sí, de hecho Se han cambiado fechas De estados De países Se han cambiado Por lo mismo De que Vuelve a haber restricciones ¿No? Entonces Sí, por las nuevas cepas Y por todo esto que está pasando Oigan, pero también Tienen O sea, es que hay muchas cosas Que hablar O sea, tienen Aparte merch Padrísimo Y aparte La semana pasada Quiero decirles La gente que no lo ha visto Estrenaron Su serie Su documental En Disney Plus Sí, nuestro especial O sea, ¿qué onda con esto? O sea, explícanos A ver un otro aplauso Por favor O sea, yo ya quiero brindar Salud por eso Salud Hay mucho que brindar O sea, andamos de un brindis hoy Porque pues sí Es que la verdad Uno tiene que aplaudir Todos los logros Y méritos Y toda la cosa Que les ha pasado Porque son Son de verdad Tres hermanos Muy increíbles Y que les está yendo cañón Y aparte son súper Chambiadores Entonces Cuéntenme esto De Disney Plus Pues fue un proyecto Que se nos Vino a O sea Más bien fue un proyecto Que duró cinco años O sea Desde que se empezó La idea Hasta el día O sea O sea Las platiquitas Y todo este rollo Lleva cinco años Cinco años Y realmente Para nosotros Sí fue todo un reto Porque estamos acostumbrados A que grabamos un video Y ya Se sube En cuatro días Está arriba Entonces Es como ¿Cómo? O sea Cinco años Sí Toda la espera ¿No? Sí, no Toda la espera Hubo muchas complicaciones De hecho el proyecto iba a durar un año y medio O sea Esa era la idea Y también primero teníamos como una idea ¿No? Y de repente fue evolucionando Conforme nosotros Nosotros íbamos creciendo Porque este documental Trata de lo que está detrás De las cámaras de Polinesios O sea Nosotros siempre hemos grabado Nuestra vida Les hemos compartido Pero hay cosas que no les No les compartimos Y en este documental Retrata eso Y retrata todo el trabajo Que un creador de contenido Tiene que hacer Para lograr cosas así ¿No? Sí Y luego entre hermanos también Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Justo eso Y no han visto las peleas reales Entre hermanos Supongo que hay un chorro de cosas Que pasan Además de ver a la producción Toda la gente que trabaja Porque aparte A veces dicen Ay no Que aquí Solo la camarita No Vean todo el trabajo De tanta gente que está ahí Totalmente Y pues que empiecen a contar historias O sea Sí se han peleado muy cañón Entre hermanos Obvio Siempre pasa Sí O sea Creo que sí tenemos que ver aquí Un carácter bastante fuerte Pero ya nos conocemos Y entonces alguien se enoja Y es como Ay bueno Te alejas Porque pues Para que se le baje el enojo O ya no Tuvimos que aprender Sí O sea Porque realmente Sí había unas veces Que era de Fuá ¿No? O sea Ardía Troya Pero dijimos A ver Si queremos seguir con esto Tenemos que tomar decisiones Y tenemos que saber Saber cómo manejarlo Entre hermanos Y sí hubo pláticas En donde Acuerdos En donde Establecemos la forma de trabajo ¿No? Y realmente Pues En el documental Se ven Algunas de estas cosas Que jamás hemos mostrado Jamás habíamos mostrado En nuestro canal O sea Creo que ahí pueden ver A los polinesios más reales Pueden conocer realmente Quién es Karen Quién es Rafa Y quién es Leslie Y cómo nos costó Lo que ha pasado Nos costó mucho Porque me acuerdo Que al principio De las grabaciones Era Nosotros estamos acostumbrados De Y tú lo sabes Tener el control De la cámara Y saber Cuándo parar Cuándo decir Esto no Esto se borra Ajá Sí se edita ¿No? Y es como Grabas Borras clip Y vuelves a repetirle ideas Y o si no Tú decides Qué hacer ¿No? Sí Y entonces Cuando empiezan A seguirnos Unas cámaras Que no eran nuestras Era de Bueno Ajá Ya terminamos de grabar Y era Y nos escondíamos Mi hermano Yo nos escondíamos Es que nos sigue grabando Yo no quiero decir Me grabé Y entonces luego Nos íbamos a eventos O a reuniones Y estaban ahí Y era de Yo me enojaba muchísimo Mi hermana ¿Qué es tan sola? No Mi hermana Y mi Una vez me acompañaron A una reunión Con amigos Y yo dije Oigan O sea Sí entiendo Que es un documental Y que tienen que retratar Eso porque Pero oigan Es una reunión Con mis amigos Váyanse de aquí ¿No? Porque Como que Estamos muy acostumbrados A saber Que sí Que sí O sea Que sí Ponen en las redes Y que no O sea Lo hemos aprendido Durante todo este tiempo Y había cosas Que estaban retratando Que no habíamos Nosotros hecho Entonces era como Oigan Quiero bailar Quiero así Así Soltarte el chongo Y era como Deje O sea No me grabe ¿No? De hecho era así De Mandábamos mensajes A nuestro equipo De Geyser Que es nuestro equipo De management Y a de Oigan De verdad Nunca nos dijeron Que iban a estar grabando No estamos de acuerdo Yo no voy a hablar A la cámara Así que O se van O se van Sí No era muy fuerte Porque Como que no O sea Nos enojábamos mucho Con la cámara Que nos grababa El detrás Porque era Este Esta situación De soltar Y realmente Soltar el control Y de verdad Mostrarte como eres Qué difícil Fue muy difícil Fueron meses Me acuerdo Que estábamos En una gira En Argentina Y pasó un problema Casi el El teatro Se incendia Separaron Las pantallas Entonces como nosotros Siempre utilizamos Como Como De herramienta Las pantallas Para el primer show Que teníamos Yo así No Es que soy Soy Arias Tú sabes que Cuando algo No te sale Bien Te enojas 18 de abril Cubrimos el mismo día El mismo día Mismo mes Diferente año No vamos a decir Que año Pero pues ahí Chequen en internet Pero mucho más Juvenil Y menos Tú me entenderás Cuando algo No te sale Como tú quieres Te enojas Entonces Obvio Y entonces Yo me acuerdo Que yo salí Del escenario Y van así A grabarme Y entonces Le cierro la puerta Y le dije No No me van a grabar Porque no quiero Porque todo está mal Y entonces De repente Así Entra Entra En ese Entra Mi manager Y entonces Me dice Leslie Es que te ves Se tranquiliza Y de repente Veo que Se están metiendo Y yo Están salgando de aquí Fue todo un proceso Primero es eso Es difícil O sea Este que Un reality Es muy difícil Sí Pero fue un proceso Como de soltar De soltar Y empezar Como a decir Ok Ok Quieren 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 que me muestre Quieren que sea tal cual soy Queremos Ok va Entonces fue todo un proceso Al principio Como que estábamos Como que no queríamos Después fue como soltarnos Y después fue algo Que terminó Enamorándonos O sea Fue un proyecto Que para nosotros Es de los proyectos Que más queremos Porque nos costó Mucho trabajo Evolucionamos Con ellos Hubo mucho llanto Hubo muchas Esas caídas Entonces Lo retrata ahí Y lo cuenta De una manera De cómo nosotros Superamos Esas partes Esas situaciones Entonces La verdad es que Está bastante interesante El formato es un Tratamos de innovar En el formato documental Entonces No sé si ya lo vieron La verdad es que Nos gustaría que lo vieran Y que nos escribieran Qué les pareció Si también lloraron Si también rieron O sea porque Tú sabes que Pues todo en tu vida O en general Vives de todas las emociones Sí Está llena de matices Es otra cosa Es otra cosa Pero ese documental Tiene todas las emociones Sí Todos los matices Y todo lo que te pasa En tu vida Que la verdad es que Siempre cuando subes Un video Como dicen Pues puedes estar Como padre Igual Una cosa así O algo así Que se volvió Como muy viral O sea ¿Qué onda con eso? Pues realmente O sea realmente Nuestros padres Como que siempre Nos acompañaron En el proceso Desde que Le dejaron Que mi hermano Dejara de trabajar Para dedicarse a internet Ok O sea que Pues mis padres Invirtieron en su educación Y todo Entonces fue como Es una inversión ¿Qué? ¿Cómo que te vas De trabajar Para irte a hacer videos En internet? ¿Manto que nos costó? Exacto Entonces como que Desde ahí mis padres Tienen como Participación Al ser un contenido En donde pues son hermanos Evidentemente Mis padres salen también Mostramos mucho De las cosas Que en familia Nosotros vivimos Y pues en el En el especial De Disney Que es en el documental Realmente Ellos se ve Cómo pues apoyaron Y cómo fue Tratar de que Sus hijos Que estaban trabajando Y llevando Un Una Su proyecto A donde Su imaginación Los llevara Pues como los padres El rol que tienen ¿No? O sea como acompañar A los hijos A pesar que pues Pues ya son adultos Y ya pueden tomar Sus propias decisiones Sí ya trabajan Y se convirtió En un trabajo Esto Exacto Claro Y se les cuesta Trabajo decisiones Que tomamos Como el tatuarnos El pintarnos O sea cuando nos pintamos Por primera vez El pelo fue mi hermana Es que esta es siempre La rebelde La mujer Siempre la rebelde Era la rebelde Mis papás Pues al final era Se ponían como Como que decían No nos gusta Pero pues ya es tu decisión Eres tú Pero espera Te preguntaste La primera vez Que te pusiste así el pelo ¿Te pintaste? O sea Es mejor pedir perdón Que pedir permiso La neta Nunca preguntamos Pues para qué Más vale pedir perdón Sí más vale pedir perdón Que pedir permiso Pues es que si es algo que quieres Ya lo hice Bueno ya discúlpame O sea esto quería ¿No? Porque pues muchas veces O sea te dicen no Y luego te meten ideas Y dicen no mejor Dale a lo que voy A eso y ya Entonces no no pedí ¿Y los aretitos Y esta cosa? ¿Esto? También así las perforaciones También tenían como cosa de Ay ¿Por qué se van a perforar? ¿O no tenían? No mi mamá me dice Ay no te duele ¿Por qué se hacen eso? Hijita Y yo Ay mamá están bien bonitos ¿No te gusta mi mamá? Ay hijita Es que siento que te duele Y digo bueno No puedo dormir bien Pues de hecho mi mamá O sea tenemos un tatuaje Que es súper chiquito Son tres puntos O sea siempre sí Se hicieron un tatuaje Ay los tres Sí Yo sí tengo mis tatuajes Y mi mamá se lo hizo Y mamá se hizo ese tatuaje Ay pero tiene un significado Entre la familia Sí Y el que no ha querido Es mi papá Mi papá Ese sí dice que no Siempre que vamos a hacer algo Bueno esto significa Que siempre que vamos a hacer Un proyecto O cualquier cosa Que hagamos en nuestra vida Cualquier decisión que tomemos Recordar Que si lo vas a hacer Lo vas a hacer O sea arriesgalo todo Arriesgalo todo Porque un puntito es Ay ahí lo hago Dos puntitos Punto medio Es como Sí pero no Y tres puntitos Es darlo todo Entonces mi mamá Pues dijo Ok yo me lo hago también Entonces también mi mamá Se tatuó eso Por sus hijos Entonces también Bien señora Lo llama su mamá Bien pero Bien pero Por apoyar A ver pero Puedes enseñar tu tatuaje acá El tatuaje que tienen Los tres puntitos Está chiquito Y los tres lo tienen En la misma mano Sí No a mí me costó Un buen de trabajo Tatuarme O sea me salía del lugar Porque primero fue En un viaje que tuvimos A Los Ángeles Fue el primero primero Que se hicieron Sí este Los tres Entonces fuimos a un viaje Y pues es de esas cosas De que estás tan feliz Y entonces mi hermana dice Hermanos Y Íbamos Estábamos Estábamos en un auto En la avenida De las estrellas Ajá Y entonces mi hermana Ay hermanos Y si nos tatuamos Y yo Y yo Estás loca O sea yo jamás Me voy a tatuar Es que son de esas cosas Y la más tatada soy yo Son de esas cosas Que jamás Que jamás Piensas que harías Con tus hermanos ya grandes O sea son como Esas tonterías Que haces de hermanos Ajá Que dijimos Pues hay que tatuarnos Y además ella que decía Que los tatuajes no Que eran de No los tatuajes Es de personas No personas malas no Y yo siempre me dijeron Como la parte de Eh no Los tatuajes Manchan tu piel Te enfermas Y son para gente mala Y yo Yo no voy a ser gente mala Yo soy gente buena Soy Pinky Yo soy buena Amor No O sea de verdad Era un shock para mí Muy fuerte Y yo No Y mi hermano Pues sí hay que hacerlo Y yo Ya eran dos Contra uno Sí la mayoría ganó La mayoría ganó Y yo no Y le dice mi hermano Busca uno En Google Maps Busca uno Y nos vamos Y para esto dije No pues ¿Quién los va a llevar? Yo los voy a llevar Entonces ya iba ahí En el camino Y yo Me voy a salir Me voy a echar a correr Y yo así pensando Así como voy a salir Ya que ellos estén ahí Y les voy a decir no Y no Y yo sí, sí, sí Así lo voy a hacer Y de repente Ya llegamos Entramos Y me costaba un buen trabajo Porque mis hermanos Son así de que Sí lo haces Sí vas a hacerlo O sea te obligan Ajá Sí te obligan Y entonces De repente Dije no ustedes primero Y mis hermanos No es que te vas a No Y les dije no de verdad Ustedes primero Ya se lo hacen Y sí me salí corriendo Y empecé a llorar Y les dije por favor No es que no quiero Es que no quiero No quiero manchar mi cuerpo No sé qué Y así ¿no? Así todo lo que te ha dicho Ajá Así ¿no? Y después me dijo A ver Leslie Mi hermano me dijo A ver Leslie ¿Cuándo tenemos este tipo de momentos? Nosotros real como hermanos Y entonces dije Ay no Nunca No los puedo soltar Nunca Y entonces nunca Oye los tres en LA Sí no O sea pero como ese Porque ya habíamos dejado de grabar Habíamos grabado creo que dos videos Estábamos muy felices O sea yo estábamos disfrutando Al otro día íbamos a tener un evento Creo que una alfombra Y entonces estábamos disfrutando Y casi nunca disfrutábamos nuestros viajes O sea Era puro chamba Trabajo 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 Diez de la noche era de Ay ya dormí Al otro día A siete de la mañana Trabajo 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 Grabar aquí Toma Foto Así todo el tiempo Entonces llegó ese momento Y dije Pues sí nunca lo tenemos Y entonces dije Bueno está bien Y entonces yo decía Chiquitos Delgaditos Y entonces me hacían mis puntitos Ay no Ni se te nota Le di yo Parecía lunar Le di yo No Y le decía Un poquito más chiquito Y entonces Mi hermana siempre tiene una suerte Que a veces le salen mal las cosas ¿De acuerdo? Y que le hicieron chueco Le hicieron chueco Y le hicieron chueco Y dice ¿Por qué tres puntos Se te pueden Pueden salir chuecos? O sea Si son tres puntos Es lo más sencillo Sí Y hasta se le hicieron chueco Y Karen Están chuecos Y le dice No están bien Y Karen No yo sí lo veo chueco Mira está chueco Y así casi llorando Y entonces Pues ya lo hice Y en ese momento dije No No me volví mala Soy buena persona Estoy bien Sigo bien Sobreviví Y entonces Dije claro O sea Son estas marcas Que te Bueno Para mí un tatuaje Significa Recordarle A tu cuerpo A tu alma Lo que Lo que significa O ciertos momentos De tu vida Entonces por eso Tengo ciertas cosas De que significan Ciertos momentos De mi vida Que está muy bonito Ya después Te gustó Toda la Ya Tienes una mariposa Ya tengo una mariposa Aquí Tengo una lavanda acá Tengo una flor Una flor de la vida Acá atrás Y me quedas Otras cosas Igual Yo soy igual que tú Así que yo decía No, no Yo no sé Eso sí no me tanto Tampoco tengo Hoyitos Más hoyitos Pero también es porque Me da miedo Soy muy miedosa O sea Soy muy miedosa De que Ay veo una jeringa Y es de El dolor Te da miedo el dolor Sí, el dolor No soporto Pero a ver Bueno, quiero que me cuenten Antes de ir a los Pinky Shots ¿Cómo han manejado Todo este tema de la fama? Porque viene de la De la par de la familia O sea Los papás Son parte primordial También para Impulsar a todos A los hijos En cualquier cosa Que quieran realizarse ¿No? Pero ustedes Realmente ¿Cómo les ha cambiado La vida? O sea Como dicen Estaban en diferentes escuelas Salían pues Con las amigas O de pronto ya no iban Porque tenían que grabar un video Pero Finales Se empezaron a volver Muy famosas Y empezaron a hacer Pues a trabajar Desde muy chiquitas ¿No? Entonces Pues a mí me parece Que está muy fuerte Cómo lo pudieron manejar Y que ahora ya tienen Un fandom impresionante O sea Inclusive A ver Quiero decir Que aquí abajo En las oficinas De Pinky Profes Hay fans Esperándolas Porque de hecho Desde que yo dije Pero por qué Hay tanta gente Aquí esperando Y realmente Son gente Que la sigue O sea Bueno Lo sigue a los polinesios Pero vienen a verlas A ustedes El día de hoy ¿Cómo manejan Este tema? Yo creo que fue O sea De verdad Mis padres Como que nos ayudaron Mucho A mantener los pies En la tierra Porque la fama Es como ese Esa como chispa Que de repente Pues O sea El piso Se te puede ir Completamente ¿No? Y recuerdo Que siempre Mi papá decía Acuérdate Que por ellos Por ellos También eres Lo que eres Entonces era como Ok Sí Entonces siempre Como que fue Recuerda que por ellos Eres lo que eres ¿No? Entonces Fue un tema También de De entender Que Que la fama Es algo Superficial Y que puede Irse de un momento Para otro Y que realmente Lo que nosotros Hemos construido Ha sido Una familia Que así le llamamos Con la audiencia Nuestra familia Polinesia Nuestra familia Polinesia Porque realmente Hemos crecido con ellos Ellos nos vieron crecer Diez años Luego dicen No es que yo tenía Diez años Cuando los veía Y ahora tengo dieciocho Y es como Guau Te acompañé En toda tu adolescencia O también más chiquitos Que ahora tienen Dieciséis años Y es como Toda la pubertad Entonces Nos han visto crecer Y realmente La conexión Que nosotros tenemos Con ellos Es como muy profunda Y la fama Es como Ok Está ahí Pero que no te Que no te haga perder El piso Es muy complicado Y si Pues mis padres Fueron como muy de Ey Aquí 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 Lo que sí cambió Fue muchas cosas Que pues Nosotros antes Hacíamos Que ya no hacemos Como ir al cine O sea Ir al centro comercial Te compras O sea Se ponen gorra O sea ¿Qué hacen para poder salir? Pues mira Antes no salíamos U otra peluca O sea Te pones Leslie Tú te pones Así como peluca No sé Rubia O algo así Es que si lo decimos Ya no Bueno Pero puedes ir cambiando Entiendo que no Pero así de que No peluca no Pelirroja Pero si usan outfits así O sea Sé que la fama Te puede llegar a sobrepasar Y qué bueno Que ustedes son chavas Bien aterrizadas Y parte fundamental Es la familia ¿No? Los valores Y todo lo que te inculcan Saber de dónde vienes Y saber de dónde Creciste ¿No? Tu escuela Tus amigos Supongo que se siguen Llevando con sus amigos Aunque no los ven tan seguido O ya no los ven tanto De escuela no Ya nada No No de escuela Yo creo que no pude yo Crear lazos Tan fuertes Por el simplemente De hecho de que Solamente era como Iba a la escuela A estudiar Y me iba corriendo Entonces no tenía Como ese momento Para crear un lazo Emocional con Con amigos O amigas Entonces no Sí o sea realmente Sí la Sí o sea salimos Ya o sea Antes no salíamos Y de repente fue O sea yo dije No o sea No me va a parar eso O sea no No voy a dejar de ir De conocer mi ciudad Porque amo mi ciudad De salir con mis amigos De salir a bailar De ir al cine Entonces como que Encontré una manera De camuflaje Y recuerdo de hecho Cuando llegó la pandemia Fue como Ay Así siempre vio En cubrebocas Gorro O sea como que No salir de la casa Sí muy low profile Ajá Entonces así es como salimos Logramos salir Y ya o sea A veces Luego digo Yo no Yo no Luego no entiendo Cómo te reconocen Llegamos a ese punto Si ni te ve nada De la cara Y llega como de Sí los puros ojitos O la espalda No sé Es muy raro Porque se empezaban A meter a nuestra casa Pero ahí llegaban Y era muy fuerte Porque pues o sea Decías bueno Te doy la foto Cuando salías Pero no le digas A nadie Entonces cada vez Había más gente Entonces me acuerdo Que una vez Yo estaba pasando Caminando con gorro Con todo Así Y salí Porque dije Yo quiero ir aquí A la tienda Rápido Y entonces de repente Veo que pasó Un autobús De como de Secular El amarillo El típico amarillo Y de repente Todos así asumados Aquí están Y yo dije O sea Esto ya es un centro De atracción O sea Ya es atracción Pasan a la casa Pasan a la casa Como el turibus Y yo estaba como En la esquina Y yo dije O sea Y vi eso Y dije O sea Es como Aquí está la casa De Luis Miguel Así parecía Y yo dije No Esto es otra locura No Está muy fuerte Y fue muy fuerte Entonces fue como Esos choques Eran muy fuertes Para nosotros Porque Como que sentíamos Que ya no podemos Ni tener ni privacidad Ni poquito Entonces Cuando empezaron A meterse a la casa Ya era como Ya estaban Y luego En los tours Se metían a las habitaciones No A los hoteles Entonces es como Que también generó O sea Por ejemplo Me generó ansiedad Como eso Y sí O sea De repente Dejé de salir O sea Como que dije No Yo no voy a salir Porque A ningún lado A ningún lado Solo como Al aeropuerto Así Como cuatro meses Duré sin salir De mi casa Hasta que Dije no O sea Y una vez salí Recuerdo que salí Por primera vez Y estaban Estaban estos scooters Que podías ir así En la ciudad Y dije Voy a ir a dar Así una vuelta Y no podía desbloquear Mi celular O sea Estaba temblando O sea Sentía que todo el mundo La miraba Me di cuenta Que estaba teniendo Un ataque de ansiedad Y dije No a ver Espera Y venía con una persona Y le dije Me están viendo ¿Verdad? Ya vienen para qué Me dijo No nadie te está viendo Todo bien Y entonces Fue como A ver No me vuelve a pasar esto Quiero salir Quiero seguir viviendo Y entonces Tuve que enfrentar eso Tuve que superar Mi ansiedad A la multitud Y ya ahora Lo he estado trabajando Ahora con el show Ya estoy más tranquila O sea Como que sí Llego a un punto En donde pues Como que sí fue como No sé La verdad como que No entiendo Por qué te genera Ese tipo de cosas Ansiedad Pero lo generó ¿No? Pero pues son cosas Que no contamos Que pasa Tras bambalinas Sí que ahorita Te estás me durmiendo O sea Tras bambalinas O sea Son cosas que dices Tienes que lidiar Con esto Y parte de la fama Es lidiar con ese tipo De cosas ¿No? Y que sepas Que si eres una figura Pública O que si pones tus cosas En internet Ya dejan de ser privadas Se vuelven de dominio público Y tienes que entender El impacto Que puede llegar a tener eso Entonces Sí es como Ser muy conscientes De lo que estamos subiendo Sí porque Finalmente se vuelve Toda tu vida Pues un poquito De la gente O sea Ya se Se toman como La libertad De pues como Hasta cierto punto Como exigirte Oye ya quiero verte Y entonces Si ya te ven tan cercano Pues entonces Ya se dan El Que todos los fans Son súper lindos Y los amamos Y toda la cosa Cada quien en sus cosas Y súper Súper apoyo Amor Y toda la cosa Pero hay momentos Pero hay momentos Donde uno quiere tener Pues sus cinco minutos O su fin de semana De estar en su casa Con la familia Tratar de llevar Esta como vida normal Que es lo que siempre decimos Y de pronto Cuando hablas de ansiedad Karen Es un tema súper hablado Y sobre todo En este medio Y que se tiene que trabajar Y se tiene que platicar Porque no toda la gente Habla de estos temas Sí de hecho A mí me pasaba mucho De que No sé Yo iba con un amigo Y luego me peleaba O luego estaba llorando En la calle Y era de Ay una foto Y yo Así La lágrima Y yo digo Y de repente Es como ¿Qué haces? O sea la lágrima Y tienes que sonreír Era muy fuerte Era como Nadie te enseña O sea no Tienes que aprender Con esas experiencias Entonces ya ahora Ya para nosotros Pues ya Sabemos Sabemos que Si una persona Nos ve En la calle Es su única oportunidad O sea tal vez Es su única oportunidad Para tener ese contacto Y ya nosotros Entendemos eso Y es como Sí Al principio fue muy fuerte Pero al principio Pues fue complicado Y cambian de teléfono De celular Pero de casa Y así Se tratan de Sí un poco Pues ahí Te llevan Sus estrategias Ah estrategias Claro Es que sí Qué fuerte Es que siendo tan famosos También los polinesios También ¿Quién les manda A ser tan famosos Esta mujer sabe estrategias Así que No digan nada Porque pues si no Pues por eso es privado Y toda la cosa Pero bueno Si se los encuentran En el centro comercial Aprovechen esos cinco minutos Sí Porque O sea Cuando sabemos que estamos afuera Es como sabemos O sea Que va a pasar Va a pasar Pero pues si estás en tu cara Pues dices No espérate Sí No no Estoy en calzón Déjenme Es como a ver Espera ¿Qué está pasando aquí? O te estás así Vayando De la ventana Y de la ventana Y así Todo así En cuidad No No Cierren las ventanas Y todos Chavas Bueno Vamos a luz Luego hay un pervertido Oye Espérate Bueno ya Eso ya como Luego hay casas Enfrente que así Yo ya tuve una historia No conmigo Alguien Una amiga Alguien me contó Fue una amiga Fue una amiga A mí no Gracias Nunca había pasado esto Pero de verdad A una amiga sí Desde la casa Del departamento De enfrente Le pidieron permiso Y empezaron a grabar Del depa de enfrente O sea No les estoy dando malas ideas Ni cosas así O sea Sí 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 Para que se cuídense El vecino Todos Todos cuídense en casa Vecino No sea parte de esta situación Si usted es un vecino Si usted es un vecino Cuida a los polinesios Para que tengan vida normal Por favor Se las pedimos Oigan Bueno Ya vienen los Pinky Shots Con Susana Unicornia Gracias Susana Unicornia Oigan Pues no sé si han visto el programa Gracias Susu Mi 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 Su lenguaje unicorniano Tengo nervios ¿Tiene nervios? Sí Pues es que aquí Se ven muy secretos Son los Son los Son las preguntas De los Pinky Lovers Polinesios También que Pues son los que Preguntaron Ah Ya las vimos Les voy a contar Cómo funciona aquí la cosa Están las preguntitas Lesley Este Karen Ok Y ustedes Les pido que digan El arroba ¿No? De la gente que preguntó Si no la quieren contestar Hay que girar la ruleta Y aquí hay varios colorcitos Hay un comodín Entonces La que le salga el comodín De aquí Lo despega Y lo puede usar En ventaja Me encanta Hay varios shots aquí De varias cosas Una Pinky Reversa O algo así Ah muy bien Muy bien Entonces vamos Vamos leyendo A ver qué Que salió Ok Aquí a cámara tres Ok Mi pregunta es ¿Qué es lo mejor y lo peor De compartir tu carrera Con tus hermanos? Arroba Aale También es malo Compartir eso con tu familia Porque a veces Así Ay no me va No me va No escuches Ok Si lo estás viendo No te vayas enojar No voy a salir de aquí No O sea como que Siento que La familia Te enseña mucho O siempre te dice No debes de hacer eso Tú debes de ser así Y entonces Te dicen Y te forman Porque te aman Y quieren lo mejor de ti Y te forman A la manera Que ellos creen Entonces Creo que también Eso es algo Eso no sabía Ese Y tú como eres la chiquita Siempre te están como queriendo Ahí Ajá Sí porque Ay la chiquita Ay así No sé qué Entonces Sí es algo que me cuesta Mucho trabajo Pero al mismo tiempo digo Bueno o sea Está bien Porque creo que No podría ser algo mejor Si no estuviera con mis hermanos Ok Ay sí Es que aparte Trabajar con los hermanos Debe ser muy divertido Es muy divertido O sea Y hay cosas buenas y malas Pero es muy divertido Porque hay complicidad O sea Porque sé que también Es como No sé Nos entendemos Me han visto crecer Toda mi vida Entonces Sí Se cuida No hay envidias No hay nada de egos O sea Es muy familiar El asunto Muy hermoso Muy bien Amor Puro amor Karen Ok Te voy agarrando Otra preguntita Dice Si tuvieras que borrar Algún video de YouTube De los Polinesios ¿Cuál sería y por qué? Arroba Diego Guión bajo Castillo ¿Seguro hay alguno? Guau ¿Borrar un video? ¿Borrar un video? No O sea A ver Piensa bien Karen Segur Es que tengo muy mala memoria Los primeros Lo dices Ay ¿Por qué están ahí? Pues hay unos que digo ¿Por qué hice eso? O sea Como que dije ¿A quién ¿A quién le hice caso? Amiga date cuenta ¿De qué fue la idea? Y así luego digo Bueno Pero no lo sé O sea No la verdad es que nunca O sea Como que nunca yo he tenido Como ese Issue de De subir algo Y después quererlo borrar Como dije A ver Si lo subí Fue porque quería subirlo Y ya que esté ahí Ya Realmente no No hay algo Hay unos que sí digo Oye no Quítalo Pero no Lo borraría ¿Pero tipo cuál? O sea ¿Cuál es el que menos Te gustó? Que dijeras ¿Por qué hice esto güey? Hay uno en donde estoy peleando Con Rafa Que estamos Fingiendo Bueno no fingiendo Sino Nos creemos Los luchadores Esos Estábamos bien chiquitos Los luchadores Que están en Así ¿Street Factor? No 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 En el ring Y todo En el ring Y estábamos peleando Y solo peleamos ¿Pero se pusieron máscara y todo? No Ahí en la sala Y yo digo ¿Qué es eso? O suena lucha libre en la casa Sí Y con él Y yo los grabé Y Lesslie lo grabó Y yo dije ¿Por qué subimos eso? O sea Como ¿Por qué ¿Por qué grabaron así? O sea No lo borré No lo borraría Pero sí digo Ay no ¿Lo volverías a hacer? No Ok Ay no Eso de peleas Juego de manos Es de villanos Yo siento que me hubiera ardido mucho Vayan a buscarlo Pínquilo Más Lesslie ¡Ah! ¡No! ¡Espérese! Ah Solo se cayó lo mío Lesslie Sí Aquí está Ok Cuéntanos ¿Cómo fue tu peor cita romántica? Elabora Arroba Valeria punto CR guión bajo cero nueve Ay Mi peor cita Estoy muy mala cita La peor La peor de las peores Ay la peor Siempre hay una incómoda ¿No? Siempre hay alguna Sí Siempre 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 Estoy recordando Sí no names No nombres No nada No Ni fechas Yo creo que fue una No es que sí Creo que esa fue la peor Era una persona más adulta que yo O sea Yo iba en la secundaria Ay Bueno no fechas Bueno está bien Se vale porque estás hablando de la edad Igual era más grande Ajá Y él ya iba casi a la universidad Entonces Ay oye Oye Sí Oye no sabía Oye no sabía Lesslie Sí tú lo conociste Y me dijiste Ay ese niño me cae súper mal Ah ya sé ¿Ereba en la universidad? Ya casi iba a la universidad No me acuerdo si iba en la propia universidad Pero ella era grande Entonces Eh Me acuerdo que Que Íbamos a ir de fiesta Y entonces le digo No pues es que Tienes que pedirle permiso a mis papás Y me dice Ay yo no pido permiso Y yo dije Ay entonces no me van a dejar ir Y dice Ay bueno está bien Voy a pedirle permiso a tus papás Y me acuerdo que Se puso a negociar El tiempo con mi mamá O sea ella me dijo Aquí me la traes a las 10 de la noche Y dijo Ay señora a las 12 Y dijo ¿Cómo que a las 12? Y le dijo Y dice No a las 10 Ay bueno 11 y media Así Así es Y yo Y yo me quedé de Sáquese Y ya está ¿Y tú estabas ahí sentada? No yo Bueno estábamos Ajá O te estabas agredando No yo estaba afuera Pues ya lista para irme Y entonces yo así como de O sea como es Pero una actitud Como Ay señora A las 10 y media Muy igualado Súper igualado ¿Y dónde estabas tú Karen? Pues yo creo que no estaba No si estabas adentro de la casa Ellos estaban afuera Bueno estábamos afuera Y entonces total De que Aceptó mi mamá 10 y media Pero yo dije Este No me gustó su actitud Y luego estábamos en la fiesta Y como que Como que quería Que fuéramos más adultos ¿No? O sea Vamos a jugar A ser adultos Y le dijeron A la secundaria O sea es que O sea como que Me besaba Pero como que Era demasiado intenso Y yo decía Ay no Espérate Y era tu primer date Ajá El primer día con él Así date Y entonces yo dije Ay no Ya cuando Como que dije Bueno empecé a tomar Un poquito de bebida Para relajarte un poco Para relajarme Ya después O sea como que Me relajé un poquito Pero después al otro día Dije Ay no No me gustó Igualado con mi familia Negoció con mi mamá Un tiempo Y luego me estaba ahí Besuqueando y besuqueando Ay no Horrible horrible Y dije Ay no no Y nunca volví a salir con él Y iba y así me decía Ay O sea como que Me hablaba muy También y muy igualado O sea no sé Como Ay que una nena Hola baby Hola bebé Oh baby Y yo Como mi gente Estás bien feo Estás bien feo Fuera Oye y a qué hora Te llevo a la casa Ay me llevo a las once Y mamá se enojó Estaba ahí afuera Dijo no vuelves a salir Y yo sí También no vuelvo a salir No quiero Con él no No vuelvo a salir Prohíbeme las salidas mamá Prohíbeme Bueno muy bien Muy bien Ok Dice ¿Qué opinas del escándalo Que se creó Con video de Rafa Con Adivasa Queremos saberlo Arroba Sally Punto Murya Ok ¿Qué susto? ¿Qué pasó? Pues no O sea Es que yo no me enteré A ver Cuenta el chisme Pues mejor voy a la ruleta ¿No voy a buscar o qué? ¿Qué pasó? Ácale ¿Eso por qué no lo respondió Rafa? David Que nos cuente David Este es para Rafa ¿Qué? Yo no tengo vida en el entierro Pues la verdad es que Yo no le hago caso A los chismes Y los escándalos Entonces realmente Puse un video que hizo Con un amigo Y la gente se emocionó Pero no contaste la historia ¿Qué pasó? Pero no hay ni una historia Solo subieron un TikTok Bailando Y la gente se emocionó No, no era ese A ver Ni siquiera me acuerdo ¿Alguien de la gente Que viene con ella sabe? ¿Alguien quiere compartir? Ale ¿No? Nadie lo sabe Marianita Ale David ¿No? Nadie se lo sabe Nadie se lo sabe O mejor no quieren decir Bueno, a ver Fue una tendencia Pero es mi pregunta ¿Ya ves? No me dejan decir las cosas Es mi pregunta Es mi pregunta Bueno, si no Lo voy a decir Lo vas a decir No, si no tienes que girar Pero yo les dije Que solo fue un video Y que la gente se emocionó Pero ni siquiera es el video ¿Qué dicen? Ah, entonces Es que esto no suele que no La producción dice que no Bueno, entonces A ver A ver, va Gíralle A ver qué sale ¿De qué color salió el shot? ¿De qué? Ok A ver, Karen ¿Uno, dos o tres? Tres ¿Tres? A ver Ay, no, qué nervios ¿Qué será? Ahí lo están viendo Yo no veo nada ¿Ya vieron algo? ¿Ajo? Pues está chiquito Está chiquito, completo Para la garganza Para el sistema monológico Hacen muy bien al corazón Eso dicen ¿No es mayonesa? Un ajo de baby ajo Oye, te toca uno bonito Porque luego tocan unos así gigantones Un diente de ajo Pero tremendo dientón Bueno, pues La verdad es que No vas a besar a nadie No vas a besar a nadie Así que bueno Ya lo puedes Cúpelo Cúpelo ¿Dónde? Te lo comas A ver, Susana Unicornio Ahí, ahí, ahí Ya Solo por ¡Vaya, ya! ¡Viva! 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 ¿Qué pasó? Oigan ¿Tienen cuarto juntas O duermen separadas? Vivimos en casas diferentes Vivimos en casas distintas Ya la tengo Sí, sí, huele un chorro Dice ¿Te arrepientes de haberte hecho un tatuaje? No Ninguno Tienes que decir el arroba El arroba es Paulina-venegas89 No De ninguno De ninguno Ay, qué bueno que no te has hecho O sea, yo creo que me arrepentiría Si me hago con un novio O una amiga como No O sea, sí mis hermanos Porque digo, bueno, o sea, nunca me voy a separar de ellos Familia Familia Pero novio, no De repente Imagínate que lo veas Y lo recuerda Y diga Y dices Para el recuerdo Ay, no lo hagas No lo hagas Pero para mí Un souvenir Eterno Para recordarlo Lo enamorada que estaba en ese momento Después de decir Pues para que veas Las decisiones que toman Las decisiones que tomaste Bueno que no he tomado malas decisiones Oye, no, yo sí tuve en mí A mis 16 años yo me iba a poner un tatuaje con un novio que tuve Ay, sí, no, pero qué bueno que no lo hice Lo único que me pidió, dije Yo, dijo, tú y yo nos vamos a casar Y no sé qué Fue a los 16 años O sea, güey, tengo 37 Neta, obvio no me iba a casar con él Pero, güey, muy feo O sea, sí, hasta él diseñó Y todo el asunto Luna, luna, una estrella Una, como entre su nombre Mi nombre venía O sea, estaba, la verdad Estaba feo, güey Ni siquiera estaba O sea, no era un diseño chingón No, lo hizo así Y nunca me lo hizo, obviamente Me estuve insistiendo Y dije, no, 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 no Y miren, qué bueno Que no No se hagan con novios, novias, etcétera O sea, no lo hagan O sea, si quieres hacerlo Pero Pero probablemente te arrepientes Si no, tú continuaste O no te casaste con él O hasta tú O te puso el cuerno Y así no lo quieres volver a ver en tu vida Y fue ahí todo el día Y soy el que me puso el cuerno Sí, no, qué bueno Sí, no, qué bueno No Uno que se pueda modificar A ver, bueno A ver Muy bien, Leslie ¿Cuál es tu mejor anécdota? ¿Cuál es tu mejor y peor anécdota con un fan? Arroba Dirty Guión bajo Paulo Guión bajo Molina Pues la mejor anécdota Pues yo creo que tengo varias Estoy tratando de recordar como una La más linda La más linda O la más especial Todos son especiales Pero Sí Siempre hay como cositas que te Pues hubo una La del vagabundo Estuvo increíble Ah, pero esa fue tuya No fue mi Realmente fue como Ah, sí, es mi pregunta Es mi pregunta Leslie, no es mis anécdotas Por favor, respeta Te amo Te amo Ahorita cuenta la de vagabundo Y ahorita cuenta la tuya también A ver Una chica que conocimos hace poquito en Costa Rica Que es una polinesia que nos sigue desde hace siete años Y Y nos Y cuando la vimos Fue como Ver a alguien que ya conocías No sé Es algo una sensación muy rara Que es muy difícil de explicar Pero pasa mucho cuando tienes como esta conexión tan fuerte con 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 este Con las personas Y Y nos vio y dijo Es que yo los veo desde que tengo siete años Y venía con sus papás Ya Ya tiene como dieciséis Diecisiete Diecisiete, no me acuerdo Y Y Y vio Y nos conocía tan bien Y Y pudimos como platicar como si fuera una Una vieja amiga Fue como muy extraño Y realmente Esos encuentros Con Polinesios Nosotros los llamamos polinesios Que son desde hace mucho tiempo Realmente dices Guau O sea es que la conexión es real Y te Te vibra ahí todo Muy muy padre Y La peor Bueno no voy a decir la peor Yo creo que la más curiosa que voy a contar La de Vagabundo Estábamos Este Desayunando Y pues veníamos camuflajeados ¿No? Aquí en Ciudad de México Sí Y como te cuento Yo tengo pues ansiedad Con este tipo de cosas Y entonces De repente nos grita en la calle Así Salimos del restaurante Y nos grita en la calle Y dije Chin No Ya gritó Ya se enteraron Y yo me eché a correr O sea yo Yo me fui Una cosa Y no volví Y otro que griten Y entonces el restaurante Eran dos restaurantes Y todos gritan Polinesio Pero muy fuerte Ajá Yo dije No voltees No voltees Entonces yo uno volteo Y me sigo derecho O sea dije Junto con Rafa Porque empezó a dar muchos nervios Y me sigo con Rafa Y la que sí se para fue Leslie Y se va Y digo Leslie Dije No ahorita la voy a agarrar Y dije ¿Qué hago? Entonces ya nos fuimos Rafa y yo Y nos fuimos Y dijimos Bueno aquí ya la vemos Y que todo esté bien ¿No? Y entonces ya llega Leslie Y era un vagabundo Es que yo nunca O sea Yo nunca puedo Echarme a correr O algo así O sea yo sí es como Bueno ya me viste Voy a tomar Ya me quedo Ajá me quedo Y entonces era un vagabundo Pero para esto Era un vagabundo Se acerca a mí Y me dice Yo los veo Y los conozco Por el periódico Por el periódico Porque ahí sale noticias Ahí sale noticias Y ahí sale noticias Y dice que no Nunca había visto de nosotros En internet Pues pues no tiene Y él Y entonces ahí Leí las noticias No pues yo creo que los periódicos Son gratis O sea Él lee el periódico Seguramente le gusta Y entonces dice que Nos conocía por el periódico Y entonces Yo me quedo O sea Dice como ¿What? ¿Quién te conoce por el periódico? Pero lo más increíble fue La O sea El amor Y la enseñanza Dice wow O sea Yo los conozco Desde hace años Por el periódico Yo los leí por primera vez En Reforma En el periódico Y yo me quedo así como de Es una broma O sea ¿Cómo crees? Y me dijo Sí Y me dijo ¿Por qué se fueron? Le dije Pues porque les da ansiedad Y me dijo La vida es muy corta Disfrútenla Y Y tú eres una Un alma muy bonita Eres una alma muy linda Y muy bien Y Pero así con Que tú muy bien Porque te quedaste ellos mal Ellos mal se fueron Y le dije No pero La verdad es que dijo algo Que sí me marcó Y por eso la cuento Se los gritó O sea por eso Por eso cuento esa historia Se los grita a ustedes Y me vibró O sea me dio un como Enfrío O sea enfrío Fue como Ey Despierta ¿no? Dice cuando cantas Si quieres que te escuchen Y entonces dije Fuck O sea Son como de estas cosas Que te hacen despertar Y que son las cosas Que te digo Que es muy fácil Perder el suelo Claro Pero la vida te pone En este tipo de situaciones Para que despiertes Para que vuelvas A regresar a este lugar Y entonces fue muy raro Que era como Como un vagabundo O sea Jamás nos había tocado Y la verdad Es que Y traía aquí su caguama Y traía su cerveza Traía su baguette Y decía Mis amigos que me regalan mi baguette Y además yo ya lo había visto O sea estábamos en el restaurante Y se nos quedaba viendo Y yo lo veía Y yo decía Pero no había Pero me veía Y yo decía No se había atrevido No Pero o sea Desde afuera del restaurante Estaba así Y así Y yo decía Y yo me veía mucho Y le digo Oye es que nos está yendo Y yo jugaba hasta con él Con las miradas Como así lo veía Y todo Y cada así gestos Así Ajá jugando Y después Cuando yo con mis hermanos Me dice ¿Qué pasó? Y le dije Eh vagabundo Y me dicen ¿Cómo? ¿Quién nos gritó él? Y yo sí Pero hermoso O sea que fue como algo bien raro Hermoso Fue hermoso O sea al final fue hermoso O sea al final fue como Y me dijo Un gran mensaje Es un regresante Ajá Y cuando me dice su frase Yo dije Qué hombre tan hermoso Y dijo La vida es muy corta Disfrútenla Disfrútenla Sean felices Y yo Sí Tienes razón Y yo ya me fui De razón Sí Vuelvo mis hermanos que escaparon Bye Bravo nuestro amigo Wow Ahora voy por mis hermanos Qué fuerte Pues sí Son mensajes muy fuertes Que uno No 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 Cacha Que luego la vida Te los pone ahí Sí Exacto ¿Cuál es el oso más grande Que te han hecho pasar tus hermanos? Eh Yanny Yo bajo Mil ochocientos siete Ay Muchos ¿Tú te acuerdas de uno? No Pero seguro sí Han de ser muchos Ay a ver ¿Cuál? ¿Cuál? Eh Ay es que Segura Son muchos Pero Uno de los que me acuerdo Que es el más reciente Estábamos en Costa Rica Y estábamos Por cruzar unas Unas Tirolesas Ajá Y entonces Habían tirolesas Que tenías que ir en pareja Y nosotros somos tres Y no había pareja Y entonces no había pareja Y entonces llega un Eh Holandés Holandés Llega un holandés Y dice Ay ustedes tienen Eh pareja Y espera unos minutitos Antes ya me ha dicho No yo me voy con el instructor Para que ustedes graben su toma Y quede bien bonita Y no sé qué Sí Y llega este chico Y le digo a mi hermana Ay no hermana Yo no Yo no quiero ir con él Y me dice ¿Cómo no? Si ya me han dicho que ibas a ir sola Y yo Y yo Ay no No Siempre Si me habla Y no le No 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 le quiero contestar Y me dice mi hermana Ay no Yo no voy a ir Yo no voy a ir con él Y yo dije Mi hermano es el festejado Porque vamos a ese viaje Por su cumpleaños Y dije Ay no lo voy a mandar con él Ajá El total de que pasa Y que Cada vez que me subía con él Mis hermanos Y yo así como Yo Déjenme en paz Y mis hermanos Ay te gusta Y yo creo que no Porque aparte te tienes que subir muy pegada El que me abrazaba Y me abrazaba Y le ponía las O sea con las piernas Y con las piernas como chango O sea así Sí Y nosotros grabándola Y haciéndole burla Haciéndome burla Y yo es incómodo No no me gusta Sí como cobalas muy abrazadas Ajá Y yo no no me gusta No 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 Y dice Pero pues el chico pues No o sea no entendía español Pero sí entendía como La dina ve que se reía Y yo esto sí es Y estaba guapo ¿No? Sí sí estaba guapo Ah Ah sí estaba guapo Estaba lindo Estaba lindo Pero no era mi tipo Ah Eso es diferente Pero a ver ¿Cómo es tu tipo? Ay no sé ahora Me gustan de una forma Me gustan de una forma Pero después la vida Y el amor Llega de otra manera No Eso sí Uno dice Ay me gusta así Luego cambia Sí Y luego te llega Totalmente lo opuesto De lo que quieres Sí a mí me encantan Mucho los hombres Asiáticos Entonces yo así Cada vez que uno Yo ay qué bonito Está no sé qué Pero sí O sea cuando te llega El amor Te llega ahí Y ya no hay forma Sí La forma en la que venga Y ahorita ¿Ahorita tienen pareja? ¿Ustedes no? O bueno O sea es privado Ok Más Karen ¿Piensas casarte Y tener una familia En el futuro? Estoy preguntando Oye chico Dice Pues casarme no La verdad no creo En ese como En ese Trámite Sistema Trámite Realmente creo que Cuando amas a alguien Y se aman Pueden estar juntos Y viviendo juntos Y compartir la vida Entonces yo lo veo Algo así Y familia Pues la verdad es que Como que en mi casa Se ha estado Platicando un poco Como de los niños Que tienen que venir Y entonces pues como que Ya me he estado haciendo Un poquito a la idea De que Pues estaría padre ¿No? O sea como que digo Bueno y si no puedo Con los niños Pues ¿Quién me ayuda? No es bueno Tengo a mi hermana A mi hermano A mi papá A mi papá A mi papá Karen es uno de menos O sea ¿Quién te ayudé? Pues es que yo no sé Imagínate si apenas Uno puede con su vida Imagínate la vida De alguien más Es como No sé Yo como que lo quiero hacer bien Entonces Sí me gustaría tener Una familia Me gustaría tener hijos Ahorita no siento La necesidad Tal vez en un futuro Pero O sea como que No está cerrada No está despertado El instinto maternal No Todavía no No está cerrada eso Pero puedes tener tu pareja Y tener bebés Ah sí O sea no te tienes que casar ¿No? Ah sí No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien hermana mía Dice ¿Cuál ha sido La peor broma Que te hayan hecho? Arroba Crix Punto Vm Yo creo que La peor broma Ha sido una vez Que me despertaron Mis hermanos Iban en carretera Y me gritaron así O sea gritaron muy fuerte Y pensando O sea yo pensé Que íbamos a chocar Entonces me despertaron Con un grito muy fuerte En carretera Y yo me desperté muy asustada Porque un viaje antes Habíamos tenido un accidente En carretera Entonces como que traía Ese traumilla De en carretera Siempre que había un freno Luego luego me despertaba Así súper Y nerviosa Entonces creo que ha sido La peor broma Que me han hecho ¿Cuánto te duró el enojo? Pues Karen Ah un poquito Se me olvida La verdad Te levantas y tú Y ah Y ah Era broma No se pega Les pega Ah les pega Se habla Les grito Durante 10 minutos Y ya es Pues ya Se lo olvidó O sea le esperas De que zape Sí Así Zape Te golpea Que estás grabando ¿Qué piensas? Y golpea la cámara No me grabes Ya me enojé Así Sí Pero sí Esa ha sido La peor Bien Lesley ¿Con qué youtuber Nunca volverías a colaborar Y por qué? Diego Quión bajo Castillo Pues girar mi ruleta Así de plano O sea si hay alguien Pero no queremos decir nombres Sí No Sí no Mejor no lo evitamos Sí nombre ¿Qué dice? Ah bien ¿Uno o dos? Uno ¿Qué es? No veo Ah no ¿Un habanero? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen chicos? Es manzano Bueno Está igual Está igual de picante Sí huele un poquito Pero sabes que Ahí hay palillo Pero no te vayas a picar Es que luego pican los dedos ¿No? Sí no Y luego al rato Se agarra el pestañismo Solo una mordida Niña Lesley Chica No veo que tengo agua Ay Pero su O sea no lo pensó Está muy picoso No ¿Quieres palomitas? No Está bien Palomismo ¡Bien! ¡Bravo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Oye este es nuevo! Este nunca había salido Chile manzano ¡Qué rifada! Nunca había salido Oye muy bien Es que me gusta el picante Chicos ¡Ay! No se me gusta Vamos a ver Ay sus preguntas Están muy intensas Ya la tengo aquí ¿Ya la tienes? ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? Ah yo sí sé Arroba Karen ¿Te recuerdo? ¡Es tu momento! ¡Es tu momento de vengarte! Arroba Karen Yo bajo arellano Leslie Acuérdate que ya algunas veces Tú eras la chiquita Y que te decían Ahora tú di cuenta cosas de ella ¿Qué es lo más loco Que he hecho por amor? Pues realmente ya O sea lo veo Y lo veo como no tan loco Ah sí está loco Sí está loco O sea a esa edad Sí está loca Yo creo que Lo más loco que he hecho por amor Es viajar a otro país Para ver a la persona Sí pero eso fue hace como ¿Seis años? Sí O sea eso era Hace seis años Estaba chiquita O sea estaba Iba en la universidad así Apenas iniciando Y me fui así ¿Y no pediste permiso? Sí sí pidió permiso Ah no sí Dije Ahorita vengo Ya me voy Voy a viajar De hecho fue tú Lo que pediste de viaje De tu graduación Sí dije No quiero graduación Quiero que me den permiso Para viajar a otro país Y la verdad es que No se los manejé Como ahí voy a ver al novio Voy a ver a A la persona que me dejó No les dije eso Simplemente le dije Que iba a ir con una amiga Y que iba a ver a un amigo Una mentirita piadosa Y después sí les tuve que decir Y yo le decía Karen cuéntame ¿Cómo fue? Y dije ya Ya les voy a decir Les voy a decir A ver Estoy enamorada Y ya no aguanto más Quiero ir a verlo Y entonces O sea era un amor de lejos Y era la primera vez Que lo veías No No Ya nos conocíamos Éramos muy amigos Nos enamoramos muy intenso Y él se tuvo que ir Y entonces en ese proceso Era como ¿Por qué no estamos juntos? Y dije Bueno pues entonces Voy a viajar Y me fui como dos meses Tres meses Un mes y medio Ah o sea no fue una ida De fin de semana No Ah te fuiste y te quedas No manches Otro país Otro continente Y ya pues Se me atrodo la palomita De verdad Pero espérate ¿Y te quedaste dos meses? Sí Como mes y medio Casi casi dos Tuvo que trabajar mucho así Grabar mucho mucho Porque tenía que dejar contenido Ya se pusieron de acuerdo Ustedes desde antes Sí Porque tenía que dejar contenido Para que no grabara tanto allá Dije Hermanos Me enamoré Me les voy Y me fui Pero qué padre que Yo así de Un día yo voy a encontrar un amor En el que haga una locura Qué padre que se apoyaron Porque pues si pudo haber sido como ¿Por qué te vas? Mis papás que van a decir Ay no No A mí Yo pentejo el amor Rafa no va a decir Así como Ay ridícula Estaba celoso Demasiado Eso es demasiado Eso es demasiado Cuando regrese yo Mira mi hermana No y yo Rafa Es que no lo entiendes No sabes lo que siento aquí Tienes que sentirlo Y dice Ay no Hacemos unas ridículas Pero está bien Si eso quieres adelante El corazón manda ¿Y qué fue de ese amor? Pues Ya valió Valió No pero valió la pena Sí mucho Bonitos recuerdos Sí 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 Aquí están Valeo Nos quedamos con los bonitos recuerdos Oigan Y hablando de este De Galanes Tu última pregunta Karen Pero espérate ¿Rafa es celoso con ustedes? No Yo creo que no La gente dice que sí ¿Sí? Y nosotros Creo que nosotras Nosotras somos más celosas ¿Qué? Sí Yo soy Sí la verdad Karen es súper celosa Con todos No soy celosa No soy celosa Soy protectora Karen con cualquier persona O sea Sea mi hermano O sea Yo es súper Yo protejo Es como O sea muy fiera No Pues Leo Sí Mi hermano también es Leo Y está aquí También es así de protectora ¿Verdad que sí? Nos toca proteger Y entonces hasta que no veamos Las buenas intenciones Hasta que no veas como Sí Pero ya mientras ya te cebaron Al galán Sí sí Es como puta De eso nos encargamos Sí sí Eso pasa Pero bueno Por lo menos O sea tratan de Sí un poquito Apoyarse entre ustedes O sea si alguien va a tener Salir con alguien De ay no me vayas a cebar Antes la situación Déjame probar Pues no es Es que no No cebamos Pero la situación es Bueno lo que yo siento Es que Pues al final Yo estoy Veinticuatro Siete con mis hermanos Y si a mis hermanos No les cae bien No voy a estar eligiendo Entre mi pareja Y mis hermanos Entonces Si no les cae bien Es como pues ya no fuiste Yo siento que es un buen filtro La familia O los mejores amigos Sí Y entonces es como Si hace click Dices de aquí Si conectan Si no Es que hay algo raro ahí Y entonces Ay qué nervio Ya es como bueno Pues no pasaste la prueba La de la familia El filtro El de los amigos Así que pues no Entonces yo también Como que digo No ya mejor no Y ya Muy bien Aplausos Aplausos por los hermanos Celosos Si pudieras decirle algo A Karen De hace diez años ¿Qué le dirías? Arroba Gina Hamilton Guión bajo Ah Gina la conocemos Ay sí le dije ¿Qué le dijera a Karen? De hace diez años Le diría Sigue así Sigue así Sigue así La vida Le diría Tú sigue de necia De aferrada Porque O sea Eso es lo que va a mover Mucho de las cosas Que amas Y que Siempre confía en ella O sea Que siempre confía en ella Y no tanto en lo que te dicen Las demás personas Sino que siempre confía en ella Entonces creo que ese es El consejo Que le daré a mí Yo Más joven Ay Bravo Bueno bien Gracias Susana Unicornia Bueno a ver Ahora ¿Ya han jugado el juego De Yo Nunca Nunca? Sí A ver Bueno a ver Es Yo Nunca Nunca Y luego Tomás ¿No? O sea Si lo hiciste Tomás Intensiado 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 O sea de que No sé Supongo que te corta O lo cortas O no sé Más bien Como que te cortan O algo así Vas y lo buscas Muy bien Muy bien Se vale ser honesto ¿Quieres elaborar? ¿Elaborar? No 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 Era muy chiquita ¿No puedo decir eso? Ok Vas tú ahora Tú Yo Nunca Nunca A ver Cualquier cosa De cualquier tema No tiene que ser pareja Yo Nunca Nunca He Viajado ¡Ah! ¿No era chiquita? Qué inocente Ay es que No sé qué decir yo A ver Estás en tu casa Están todos aquí ¿No? Ay qué casa Qué grada Primos David Hola tío Ayúdenos a decir Un Yo Nunca Nunca Ah está bueno A ver Yo Nunca Nunca Me ha gustado Alguien con el Que ha salido Mi hermana No No yo tampoco Ah creo que sí Ahora cuándo Ah te ha gustado Sí con el que haya salido Que no haya gustado Ah no Ah no Ah sí como que te guste Pero yo pensé como que Que no te gustaba Que tú salieras Con esa persona No no o sea que te gusta El mismo con el que sale Tu hermana Ah no Se te puede hacer guapo Pero no de salir O sea que digas Ay bien hermana Porque Sí no Sí No 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 a mí mi hermana Me lleva seis años Entonces no Eran muy grandes ya para mí A ver bueno Nadie tomó Pues qué bien ¿No? Muy muy bien Estás Ok yo Nunca Nunca Me he equivocado de baño Ah sí claro ¿Ya han visto algo? Hasta no he equivocado No Hasta he entrado así como Chicos compren el baño Está muy larga la fila Con permiso Es que siempre la fila de mujeres ¿Por qué siempre está llena? Larguísima Porque es que los hombres Tienen más baños Que las mujeres Si te das cuenta Y aparte Es el mismo tamaño Pero ellos tienen aparte La de los Los mejitorios Mejitorios Y los excusados Y pues las mujeres Solamente tienen los excusados Y nada más se bajan El cierre pum Sí Y nosotras El botón No sé qué Y la bolsa Y de peinas Y que la antañita Y todo ¿Y han visto algo así? No O sea han visto alguna O sea les ha tocado Que entran en ese Ay perdón Ah Visto no Pero pues sí Están como volteados O sea volteados Sí Y es Comper Y ya Súper Yo digo Ay perdón Y me salgo Ahí está Con permiso Voy a pasar Y entras Y si entras Y haces O sea una vez Yo si llegaba O sea en conciertos O como Me acuerdo que la otra vez Estaba en la universidad Y así Me quería ir del baño Y estaba muy larga La fe Y tenía que entrar al examen Y dije Chicos disculpenme Voy a entrar al baño Y ya Y te metiste así Sí Ay no yo entré Y dije así Ya que estaba ahí Ay no perdón Pero vaya Así va Pero sí Pero güey Uno se estaba así Pipí todo De una pipí Que traía yo Una vez Mate Ok Uy yo Ay Ay no Qué difícil ¿No quieres continuar De la piso? No Mientras yo pienso Leslie hay muchas cosas A ver Esta está buena Yo nunca nunca he nadado Desnuda en la playa No en la playa no ¿Podemos saber qué playa? ¿Qué playa? Por Oaxaca Puerto Escondido Eh Maybe Mazute Creo que era por ahí Desconocida Ah tampoco se puede decir Porque entonces ya van a saber Los polinesios Desconocida Eh Ni siquiera te acuerdas del nombre No No Bueno ¿Estabas acompañada? Sí Eh No ¿Sola? ¿Sola? ¿En el mar? O sea con amigos Pero era como ahorita Vengo ¿Sola? Pues sí Ay pues yo viajo también Con eso Hace mucho tiempo He viajado sola Antes de polinesios Si es que ya ahora Los viajes casi los hacemos Siempre juntos Claro Ok Muy bien Vamos de viaje Pues vas con toda la familia Con los hermanos Pero fue hace mucho Supongo Ok Es que yo no entiendo Es muy divertido O sea nadar solo así En el mar No hay En el río En el mar Pero supongo que tiene que ser en la noche Porque en el día Y en la noche Qué miedo los animalitos No porque seguro era una Playa No era una playa Virgen Era una playa virgen Que no hay nadie Ay qué padre Póngale Sí hay muchas veces así en Oaxaca Me han contado Me han contado Yo nunca nunca Me he escapado De mis hermanos En la noche ¡Esto! ¡Esto! Sí No, sí Es que está viendo Que ahora sí Ojalá que no me pregunte ¿Cómo? Lo hemos hecho Lo hemos hecho Pues es que No es que varias veces Pues es que no escapar También O sea como mentirillas Pero tengo que decir yo una ¿Por qué tengo que laborar yo? Sí porque a nosotros Nos estás preguntando Todo el tiempo Pero déjame pensar Cuál de De todas las escapadas ¿Cuál es más divertida? No sé si tan divertida Porque creo que la pasé fatal O sea es que yo A mí siempre me entraba estrés Porque no me costaba Trabajo decir como Ya de por sí estás mintiendo Y luego que Algo te fuera a pasar Siempre era de que Güey Cuando dices mentiras Algo te pasa O te cacha alguien O O toco madera Pero un accidente O sea siempre hay como Cosas Por eso nunca me fui de pinta Nunca Pero sí me acuerdo Que alguna vez era No sé Le decía a mi mamá Oye voy a ir a casa De mis amigas A tal Y luego Y le decía a Fabi Oye cuídame No sé qué tanto O sea no es como Que me fuera a hacer algo malo Simplemente era Vamos a ir a una fiesta De tal O sea no era ir a casa De la amiga Con la mamá Ajá Y entonces me acuerdo Que el día que me fui A una Ay no que oso Bueno Me fui a una fiesta de espuma Que yo no sabía Que era fiesta de espuma Desnuda No No Espérense Espérense No 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 Y aparte Te quejas de la play Y tú vas a fiestas de espuma Me había Me habían inyectado Porque yo me sentía mal De la garganta O algo así Estaba yo con antibiótico Y toda la cosa Y no podía salir Y me acuerdo que estaba así como Pues no castigada Para no salgas de tu casa ¿No? Tipo ahora Pero en otros tiempos Pero Me acuerdo que le dije a mi mamá De Ay no voy a ir rápido A casa de unos amigos No sé qué tanto Hacía algo súper casual En la casa Y yo me fui con De que chamarra Suerte de cuello O sea súper enojada A mi mamá Pero me acuerdo que algo a ti Como que te mentí Como que te dije Y tú me decías Pero a ver Es que Fabi me dice Pequitas ¿No? Y tú me decías Pequitas pero sí Te vas a ir a tal Y yo sí de verdad No me mientas Porque Fabiola ya me conocía Perfecto Que luego echaba mentira Peadosa No, sí Todo perfecto Bueno Nos vamos Fuimos a un antro gay Fue mi primer antro gay Que se llama Vox De hecho este antro Y fuimos Y yo tengo un mejor amigo gay Que amo de toda la vida Que se llama Hans De mis amigos de toda la vida Y fuimos Y yo no sabía Que había fiesta de espuma O sea yo nunca había ido A una fiesta de espuma Y fui Ay qué padre Qué diversión Y yo todavía así Ay no me puedo quitar La chamarra No sé qué Entonces ¿Cómo? Sí sabes lo que va a pasar ahorita Y yo no Es que vienes a una fiesta de espuma Yo de qué es eso O sea de qué hablas Güey No les puedo explicar Güey Así empieza el DJ Y música Y yo decía ¿Qué está pasando? Y empezó a subir y mojado Güey la espuma hasta acá Yo me subía en mis amigos Así por arriba De que güey Yo ahogada en la espuma Dice ¿Qué es esto? No güey Se baja la espuma Yo sopa Pero sopa Y dije ¿Qué va a pasar así güey? Yo me empezaba a sentir mal Porque pues obviamente Venía con garganta Y O sea yo había tenido fiebre un día antes Y yo fresca estaba En una fiesta de espuma Y entonces ya Regresé a la casa Y me acuerdo O sea obviamente Mi mamá llegué Pues colgué toda la ropa Mojada Me metieron un Obviamente una regañiza Mi hermana ¿Pero por qué mentiste? No sé qué ¿Por qué no me dijiste la verdad? Y pues yo Obviamente le mentí O sea porque mi hermana y yo Siempre fuimos como súper cómplices Y ella me apoyaba en mis cosas De hecho me firmaba Eso sí me firmaba boletas Cuando sacaba así Cuando sacaba cinco en la escuela Me firmaba las boletas ¿Sacabas cinco? Sí yo era la peor Te acabo de decir que yo era así la peor Me gustaba la escuela No me gustaba la escuela Entonces cuando reprobaba Pues mi hermana pues Malamente me apoyaba Y me firmaba Porque sabía la firma de mi mamá ¡Ay sí ya me taneándola! Pero pues en esta fiesta Sí pues le mentí O sea me escapé De que le dije Voy a ir a casa de tal Y hablaron Todavía peor Al día siguiente Regañiza El pellizco El por qué me mentiste Tal Y le hablaron Hablaron a casa de la amiga Que supuestamente iba a estar en casa De mis amigos Y las mamás así No aquí nunca vino Aquí nunca estuvo Bueno al día siguiente O sea castigada de por vida O sea muy mal Oye pero disfrutaste la fiesta No me la pasé bomba obviamente Pero güey me duró el castigo De que ya O sea ya era el pato feo otra vez Un mes sin salir Mi hermana de que ya Cada vez que iba a hacer algo Ya no me creía Entonces era un mentira Entonces era un mentira tras mentira Y era como güey Todo mal Cuando mientes Y luego vuelves a mentir Sí Y es que no era chistoso Porque al final siempre Es lo que les decía Siempre pasa algo malo O sea yo iba muy mal Enferma Y regresé como sopa Pues obviamente me cacharon O sea aparte yo entré así Y güey La ropa mojada En la regadera O sea todo mal Pero bueno esa fue mi experiencia Tu experiencia Mi experiencia fue Ay La tuya seguro Estuvo más emocionante La misma Estábamos en un viaje Y pues conocí a un chico Y en la fiesta Que estábamos en una reunión Y entonces nos tocaba como Ay ya vámonos a dormir Que no sé qué Bla bla Y yo sí Y veo que me manda Este amigo Un mensaje Me dijo Oye y si vamos Pon un trago Y yo En este momento En ese momento Mi hermana y yo Compartimos Ese Cuarto Ella estaba durmiendo En su cama Y yo dije Es que no me va a dejar salir Si estás ahí En el mismo cuarto Me va a salir No me va a dejar salir Entonces dejé que se durmiera Y me salí Y me fui O sea pero tú no te diste cuenta No 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 espera Y entonces yo ya estuve O sea a las cinco y media De la mañana Nos tenemos que levantar Todo todo el grupo Porque íbamos a ir a hacer Una clase de ejercicio Entonces Yo dije No pues a las cinco y media O antes de las cinco y media Yo estoy de regreso Claro que sí De repente veo la hora Y digo Son las cinco y media No Ya me tengo que ir Ya de día Ya todo el mundo Ya me voy a dejar Y todo Y de repente voy abriendo Así como la puerta Y mi hermana va saliendo del baño ¿Dónde estabas? Y yo Y yo ¡Ay no! Y tú ves que era de Y la que No yo ya traía la pijama O sea yo me salí en pijama Pues sí porque solamente Bueno eso fue muy inteligente ¿Pudiste inventar otra cosa? De que bajaste al lobby por algo ¿Una medicina? No es que era como una Era como una casa Ajá Era como una casa Que rentamos Ah no era hotel No era una casa que rentamos Y Y ¿Cómo se llama? Y pues Si no había ni que inventarlo No 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 Entonces yo salgo Yo abro Y mi hermana sale del baño Y me dice ¿Dónde andabas? Y entonces me empiezo a perseguir Hasta el cuarto Y Y yo así de ¿Tú qué le dijiste? Así te quedaste así No 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 Le dije Salí ¿Cómo que saliste? ¿A esta hora? No ¿Cómo que saliste? Y yo Eh Sí Eh ¿Con quién o qué? Yo con mi amigo ¿Qué amigo? Y ya le digo Mi amigo me dice En cinco minutos nos vamos Y se volta y se va Y yo así de No había dormido Así la ojera total Sí tú Y yo ruda Y yo ruda Con una cruda Porque pues Habíamos estado tomando un día antes Y Y dije No o sea Pues voy a demostrarles Que aunque me escape Voy a hacer ejercicio Voy a hacer ejercicio No Ahí me ven así Moriendo Que yo dije Estoy muriendo ¿Qué es esto? Subando el alcohol Hace puta No No o sea No veía bien Era un ejercicio de cardio O sea Imagínate No Durísimo ¿Y tú qué haces? O tú le dijiste Rafa se escapó Sí No Le dijo a todo el grupo Chicos La pequeña se nos escapó Se escapó A todos Y nadie se dio cuenta Y fue como sin cargo ¿Cómo que se escapó? De hecho A ver Su amigo iba manejando Y Frenna y hace Fuh ¿Cómo así? Y me volví a ver ¿Cómo que se nos escapó? Así Y yo así Tú eras la más pequeña del grupo Sí Yo era la más pequeña del grupo Todos la cuidamos Y entonces Fue como La pequeña Se les escapó a todos En la casa Pues todos Todos que mal O sea que Sí Tontos Todos tontos Todo muy bien Y fue como ¿Cómo? ¿Con qué? Y yo Ay no chicos No sé qué Y fue como O sea Durante todo ese viaje Fue como Leslie se nos escapó Y era como el tema De comer la comida Sí Sí Hasta crearon hashtag Y todo Ah o sea Y subieron videos Y todo No 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 Era personal Era así más íntimo Sí Y ya Pero te regañaron Tus hermanos Después de que Oye ¿Con quién te fuiste Allá en serio? No Sí sabían con quién Me había ido Lo conocían Pero Pues como que Mis hermanos Pues no me gusta Ese chico para ti Ya sí Pero Pero estuvo buena O sea Como que no te dice nada Así No me dicen Así como Lo hiciste mal Simplemente es como Tus decisiones Son tus malas decisiones Son tus malas Ahí a tu chica Tú vas a aprender Vas a aprender Tus malas decisiones Y yo Y no les ha pasado al revés O sea Sé que ella es más grande Que tú Pero Ella Ella lo que ha pasado Es que no llega al aeropuerto Porque se queda dormida Por haber ido de fiesta De fiesta Y me dice Tienes que ir La tocar Hasta se soltera La pregunta Bueno Pero ya te va El coño Bueno Ya Vamos Muy bien por el yo Nunca nunca Salud Que no se pierde motivo Con nuestros Por cierto Está en Nuevo Termo Que está padrísimo Chéquenlo Porque ahora ya es Pink Muy padrísimo Muy Barbie Pero bueno Vamos a ¿Quién es más? Si me ayudas Karen Por ahí hay unas paletitas Pinky Challenge Ok ¿Quién es la más aventurera? ¿Quién es la más? 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 ¿Quién es la más aventurera? Karen se fuiste a de los... Es porque somos... Tenemos que ser tres Porque siempre hay como... Karen se fue a otro continente ¿Tú te has ido a otro continente? ¿Con alguien? No a otro lugar sí Pero no a otro continente No he cruzado el charco Son más kilómetros Ok No sea chiquito ¿Quién es la más? O sea, la más alcahueta Tipo, si había alguna cosa travesura ¿Quién era la que más guardaba Como el secreto con los papás O así para que no regañan? Ay, yo creo que nadie Ah, creo que sí Así como, sí, vas, vas, vas Yo te apoyo, yo te cubro Ah, bien ¿Alguna que quieras compartir? No, pues luego mi hermana decía Oye, ¿qué creemos de hacer esto? Pero shh Y yo Ay, shh Y ella te juzgó Se nos escapó Sí, ella me juzgó con todo el grupo y yo Ok, ¿quién es la más fiestera? Gana a todos Se la arrasa ¿Quién es la más impuntual? La más impuntual La más impuntual ¿Puntual? Impuntual O sea, aeropuertos, todo te cuesta trabajo ¿Verdad, chicos? ¿Qué tal? Es que Confirmen Sí, aquí está el club David, Mariana Confirmen, confirmen, chicos Aquí están todos comentando Hablen Mariana, David Ok ¿Quién Se podría salir sin pagar De algún restaurante Lugar, público, algo? No No, Rafa Falta la paleta de Rafa ¿Dónde está Rafa? La segunda sería Karen Se ha salido sin pagar No, pero Rafa sería Ay, no Ay, no Una vez a mí se me olvidó Pagar Es una correa Y no te agarraron Una vez casi nos agarra la policía Por no querer pagar Ah, pero esa fue otra cosa Fue que nos quitaron Nuestra vida Nos corrieron Les quitaron su drink y los corrieron Sí Y dijeron Ay, ¿por qué nos quitaron? ¿Sabes por qué? Estamos haciendo pleitos Ay, yo también soy muy de esas No, ¿sabes por qué? Porque nos decían que era ilegal bailar ¿Cómo? Porque ahorita no tenemos derechos En este momento Y entonces nos pusimos a pelear Pero nos O sea, a ver Estabas parado en tu silla Y solo te levantabas y le haces así ¿Y qué decían? Y nos llegaban y decían Es ilegal bailar Y nos quitaron todo Y nos sacaron Rafa estaba así Y se lo roban Y no, hombre No, no ¿Y en dónde fue eso? O sea, fue Fue en un lugar Sin decir lugar ¿Ciudad de México? No, fue a otro país Otro país Era ilegal bailar ¿Bailar? Y nos mostró Ilegal bailar Pero no decía ilegal bailar en tu asiento Pero era ilegal bailar Y entonces lo sacaron Y dijeron Ah, pues no te pagamos Bye Y les dijeron Ah, no te vamos a pagar Y entonces nos cierran las puertas Y nos dijeron a la policía Y entonces se llamaron a la policía Y los tres juntos Era como Siete policías ¿Qué aventuras tan curas, hermanos? ¿Y la que ibas a decir Tú del restaurante ¿Qué dijiste? Es esa ¿Es la única que les ha pasado? Pues sí ¿La que se te olvidó? Pagar Ah, pero esa fue así O sea, te saliste un día así casual Pues sí De que tenía prisa ahí, señor Pero no salió el mes Era así Oiga, señorita No Me subí al auto y me fui Y después dije No pagué Y no regresaste al día siguiente Oiga, perdón Me dio mucha pena Ay, ya no regresaste Ya no ir por esos rumbos Ok Se va, Leia no quiere regresar Ok ¿Quién es la más? O sea, es que me gustaría que también estuviera Rafa Pero pues si no está Ustedes también contesten por él ¿Quién es el más Leal? O sea, el Sí, como el más leal entre hermanos O sea, sé que se guardan secretos y todo Pero el más Ay, Tris A ver ¿Tú qué? O sea, los dos llegan y te cuentan a ti como así Sí, es la que más O sea, es la del medio Ajá Le digo a Karen Le toca a él Oye, Karen Dile a Rafa Habla con él Porque seguro a mí no me va a decir Olo, yo le cuento a ella Pero sí, ella Ok ¿Quién es la más peleonera? Ah O el más Bueno, Rafa Rafa gana Rafa gana Segundo Karen Has ganado muchas, Karen Es que dices cosas malas Digo cosas malas Ay, ¿quién es la más rosa? Ay, sí Rind, rind, rind Ay, así Ok Ok, ¿quién es la más? ¿Quién ha tenido la peor de las peores crudas después de una fiesta? ¿Crudas? Ajá Cruda de alcohol, no moral ni esas cosas Cruda Esas son otras No sé, ¿cómo te has sentido? Ay, no, tú, miga Tú, miga O sea, que digas, güey, neta como Así que todo un día como muerto No Tú ganas De otras cosas De otras cosas Ok ¿Quién es la más consentida de la mamá? De su mamá De mi mamá Rafa ¿Rafa? Sí ¿Y del papá? Karen ¿Y tú? De los dos A ti también La mamá Es la segunda Soy la segunda La mamá Gracias mamá Gracias señora Gracias por ser la segunda Ok, ¿quién es la más? No viera ¿Quién es la más no viera? Pues, ¿por qué no? ¿Otra vez ves? Quiero preguntar otra cosa, Karen Y otra vez ganaste Bueno, a ver, la más tierna O el más tierno Contando a Rafa ¿Quién es la más intensa? Sí, Trin, Trin, Trin ganó Con todo Oigan, pero ya acabamos con el ¿Quién es más? Y se pueden llevar sus paletitas Porque dan su belleza ¡Bravo! Oigan, bueno, a ver Van las Pinky Frases ¿Saben jugar Pinky Frases? ¿Alguna vez han comido tantito helio De algún globo que se les ha deshidratado? Sí, sí, sí Aquí solo se les va a dar un globo Porque pues es helio directo Entonces nada más podemos Tenemos permiso de Usar un globo Sí, porque luego se te va a dar La cabeza se duele Yo este lo tengo aquí Este lo voy a tener aquí De como diría que ¿Me regalas un este De mi vasito por fin? ¿Cómo van de tomar? ¿Tienen alguna otra cosita? Si yo voy a pedirle algo ¿Algún refill? No, yo estoy bien ¿Alguna frase que quieran decir? ¿O alguna? Pues cantar algo Una parte de una canción Que tengan, ¿no? De los polinesios ¿Con helio? Sí Ok, déjame ver ¿Cuál sería? Todo a cámara 3 Tenemos gracia más fuerte Quien quiere empezar Es su casa Ok, voy a Es que yo no tengo tantas frases Venimos desde abajo Nadie nos regaló Cada logro nos ha costado Sangre y sudor ¡Jálenle! ¡Jálenle! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, raro! Está como si... Pero jálenle más así ¡Oh! Ok ¡Los amo! ¡Ay, no! Escúchame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué mal! Casi no se escucha la diversa Es que sí tenemos la voz muy aguda Muy pituda ¿Por qué Aries? ¿Por qué Aries? Yo no, a ver Ustedes sigan A ver, yo a ver Déjenme pensar No te pases, Ana Karen No te pases, Ana Karen ¡No! ¿No? Esa parte ya se escucha Porque ya estamos Por lo contrario, güey No, güey Ya se escucha bien raro A ver Vas, Lely Otra frase What the fuck? Gracias, Susana Te amo, hermanita ¿Cómo va a ser una broma esto, Lely? ¿Cómo va a ser una broma esto? ¡Ay, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¿En serio? Sí Un poco igual Sí, pero es que tenemos la voz aguda No importa, hermano Eso es lo más Ya me acabé, Lely Denme más ¡Hola, polinesios! ¡Ay, sí te salventiste! ¡Muy bien! Así está Solo un globo Porque si no después Nos podemos marear, chavas Bueno, está bien Ok Bueno, ya ni modo Bueno Ahora sí, sí puedes Tú quédate aquí, Lely Y Karen Si te haces un chirris más para allá Ahora ya me voy Si se pueden voltear un poco A ver entre ustedes ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay! Las voy a enfrentar a una lucha Como la que tuviste con Rafa ¡Ay, no! Este video no me gusta Porque aquí tenemos un ring rosa No, no es cierto A ver Creo que está padre Cuando son hermanas Decirse algunas cosas Y hay veces que no tenemos el tiempo O el momento Y sobre todo que están trabajando Pues all the time Como que a veces se les olvida Como decirse cosas Pues que Admiras de tu hermana Que quieres Que aprecias Que le valoras Que le agradeces Y que no todo el tiempo Tenemos esta oportunidad Y este espacio para decirlo Y como decimos Hay que vivir el hoy Hay que disfrutar Claro Y entonces pues yo les quiero decir Que pues nunca es tarde Para decirse algo Entre ustedes Y Lely ¿Qué te gustaría decirle a Karen? Y viceversa Así que veanse a los ojos Y este es un momento Muy bonito ¡Ay, superísimo! ¡Súper íntimo! A ver O sea, pueden verse Entonces Aquí están grabando ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio! Vamos a tomar un traguito de esto A ver Dame tu manita Hermanita Exacto Ya voy a llorar ¿Ve? Es una Una hermosa mujer Guerrera Valiente Empoderada Y me encanta La fuerza que tienes De tus ideales De tus pensamientos Y de ir en contra De todo el mundo Por lo que tú buscas Y lo que quieres Porque es lo que te vibra Te llena Te llena el alma Y me siento muy orgullosa De que seas mi hermana Mayor Porque Aprendo mucho de ti Todos los días Y es muy bonito Aprender De los seres Que más amas Y yo aprendo mucho de ti Te amo mucho hermana Te adivino muchísimo Y eres una guerrera Una león Una fiera Eso ¡Eso! ¡Bravo! Vas, Karen Guau Ay, me raspo la garganta El helio El helio, ¿no? Sí, el helio raspa aquí Este A ver Ay, es que fue una excusa Muy difícil Está muy fuerte este programa Ay, qué fuerte Fue muy rudo Estuvo muy denso Ay, lo siento No, a ver Una vez me preguntaste Que qué admiraba de ti O qué había aprendido de ti Y recuerdo que En ese momento Que me hiciste la pregunta No supe responder Y después Días después Días después Me vino a mí Que qué he aprendido de ti Y lo que he aprendido de ti Y más me has enseñado Es A Tomar decisiones Y ir por ellos O sea, si ya tomaste una decisión Vas por ellos O sea, de tener claridad Y realmente Yo aprendo Eso Aprendí eso de ti Y admiro mucho La claridad que tú tienes Ante las cosas Ante los proyectos Que llegan a ti Y eso Yo te he aprendido mucho De verdad Es verte en acción Cuando estás Elaborando algo Tú sola De verdad Te veo con ojos de admiración Porque de verdad Para mí Eso es súper complicado Y tú lo haces ver tan fácil Entonces Me enseñas Entonces me enseñas Mucho ¡Ay! ¡Qué semanita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué química! Oiga, pues ya Llegamos a la parte final Del programa Pero antes quiero Agradecerles mucho Por el tiempo Yo sé que son Pues ya lo vieron Muy ocupadas Creadoras de contenido Cinco Este ¿Cómo se llama? Programas que tienen Y además que tienen Todo esto de la serie De Disney Esta dinastía Polinesia Y todo lo que tienen Este Pues todavía Lo que les falta ¿No? Están Pues ahora sí que Dijéramos empezando Pero no están empezando Llevan ya 10 años Con esto Sin embargo Están muy jóvenes Y de verdad Les deseo todo lo mejor Que sigan triunfando Que sigan así de aterrizadas Igual que Rafa Que sigan Siendo este vínculo familiar Que muchas veces Y es un mensaje bien padre Para toda la gente Que nos ve Que también se vale Y también se puede Trabajar con familia ¿No? Que no estamos peleados Con eso Y no te tienes que salir De este vínculo familiar Para poder sobresalir En el ámbito O trabajo que tú quieras Y bueno Pues que me cuenten Un poquito más De otros proyectos Que tengan que viene O sea Próximamente Los conciertos Que chequen Sus redes sociales Etcétera Claro que sí Pues ahorita tenemos Nuestro show de Jump Que va a estar En distintas ciudades De México Y también Distintas ciudades De Latinoamérica Si ustedes quieren enterarse De dónde vamos a estar Solamente vayan A las redes De Plática Polinesia Y ahí van a poder Encontrar todo O también en Plática Polinesia Punto com Slash Jump Así que van a entrar ahí Y van a ver Todas las ciudades A las que vamos a visitar Ahorita estamos haciendo Queremos empezar Que más bien Queremos seguir Haciendo música Lo del documento Tenemos un especial De Disney Plus Que tienen que ir a verlo Van a ver otra faceta De Polinesios Y también Si tú tienes curiosidad Por crear contenido Te va a dar Un panorama Muy distinto A lo que tú puedes Percibir De un creador De contenido Entonces también Sería bueno Verlo Si tú tienes curiosidad Y listo ¿Pero tienen redes sociales Aparte cada una? Sí ¿Las utilizan también? Sí, sí, sí Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Estamos como Pepe Team Leslie Pepe Team Karen Yo estoy como Pepe Team Karen Y Rafa como Pepe Team Rafa Y nuestra cuenta Como de los tres Como Plática Polinesia Ahí nos pueden seguir En todas las redes sociales Así nos llamamos Para que TikTok, Facebook, YouTube Todas las redes Acaparantes TikTok no tenemos separado Eso sí tenemos Una cuenta Porque dijimos Ay no Qué estrés Más contenido Para todas las demás Redes sociales Es más pesado Oigan y el merch Que está también fuertísimo O sea la marca De ropa que tienen Está fuertísima Pues es realmente como My Pepe Market Se llama Pepe Market Y ahí pueden encontrar Si te gusta Como esta de fashion Como más Comfort Comfort Puedes encontrar ahí La verdad es que Es un proyecto muy padre Que Karen lleva Es la líder Es la creadora De esto Chequen aquí En el link De todo lo que está Pueden seguir las redes Y de hecho ya salió Una nueva colección Que se llama Future Que es la colección de Rafa Y la verdad es que Está muy muy padre Y estas prendas Son unisex O sea que la puede usar Una mujer o un hombre Entonces realmente Siéntanse con la libertad De poder elegir Cualquier prenda Que les guste Padrísimo Oigan y también Lo de las muñecas Y muñecos de Mattel Que ya le por primera Les hicieron así muñecas Y qué onda con eso O sea se están vendiendo Las muñequitas O esto fue una edición especial Yo quiero mi Barbie ya Siguen estando O sea Búsquenlas en los supermercados En las tiendas Donde venden juguetes Ahí las pueden encontrar A las Barbies También las pueden pedir Por internet O sea está Barbie Karen Barbie Leslie ¿Quién Rafa? Sí ¿Quién Rafa? Yo quiero a los tres ¡Los quiero! Y compren sus boletos Chequen las redes sociales Para que compren los boletos Del Jump Tour Que ahorita está fuertísimo Y empiezan ¿Ya arrancaron la gira En Costa Rica o dónde fue? No Ya arrancamos en el Auditorio Nacional El año pasado Y estuvimos dando En varias ciudades Y ahorita vamos a estar Vamos a estar en Guadalajara Y después de ahí Chequen nuestra página web Para que se enteren De todas las fechas En las que vamos a estar Porque van a estar En todos lados En su ciudad Y se los van a poder encontrar Acuérdense Si se los encuentran A los polinesios En cualquier lugar Por favor tómenle foto En ese momento Porque después Ya no sabemos Dónde van a estar Muy famosos Dónde la suerte Si es el golpe de suerte Aquí te encontraste A Karen de la suerte Aparece cada cierto Que sigan triunfando muchísimo Y bueno pues El final del programa Es el Pinky Promise Yo nunca he hecho Una Pinky Promise ¿Nunca? No Y tú estoy nerviosa Ay Sí ¿Con qué he hecho promesas? No le gusta hacer promesas O sea no quieres prometer nada Pero bueno me puedo prometer A mí misma algo Sí es que siempre Que es mucha responsabilidad Ay es mucha responsabilidad Es la primera persona Que nos toca de invitados Que dices esto ¿Qué? Qué chistoso Sí No No Bueno el Pinky Promise Es una promesa Si quieres a ti misma Nosotras a nosotras Y al público Algo que nunca hayan dicho Es que seguro ya dijeron Todo en todos sus canales O sea tienen cinco ¿Qué más? Pero bueno algo que quieran compartir Al público A los Pinky Lovers A los Polinesios fans Que seguramente están aquí escribiendo Y hay una revolución En el chat en vivo Que quisieran como compartir Algún mensaje Algo lindo Lo que quieran Este es su espacio Todo lo que hemos vivido Yo creo O sea yo quiero compartir algo Que Que Me ha hecho crecer mucho Como persona Y es Hay momentos en la vida En los que Probablemente No son como te imaginabas Pero Son los que te van a hacer crecer Como persona Y te van a enseñar De la vida Y sobre todo Van a enseñarte Amarte A ti mismo Creo que Una de las cosas Más fuertes Que tenemos Como personas Es que No valoramos Lo que hacemos Hasta por nosotros mismos Y está bien El decirte Cuánto te quieres Y cuánto te amas Aunque cueste mucho trabajo Pero eres la única persona En la que vas a No te va a juzgar Y Y eres la única persona Que tú te vas a levantar Solo Entonces Cree en ti Confía en ti Y amate mucho Porque Si lo haces Realmente Puedes ver la vida De diferente manera Y la vas a disfrutar Muchísimo más Y nunca Recordar De Nunca olvidar Nunca olvidar Dejar de sonreírle A la vida Y disfrutarla En cada momento Muy cierto Bien Leslie Ok Yo les quiero compartir Una frase que tenemos Y que es como una filosofía Para nosotros Que es Enjoy the game Que es este De verdad A veces Nos tomamos la vida Tan en serio Que La pasamos mal Entonces Cuando te das cuenta Que todo esto Es para que Para ti O sea es una realidad Que tú tienes en tu mente Te vas a dar cuenta De la magia Que hay En todo En toda tu realidad Y que tú A través de tu imaginación A través de tu conocimiento Interno Puedes hacer Que la magia suceda Y realmente Disfrutar tu vida Y disfrutarlo Porque no te la tomes Tan en serio Porque realmente Solo vienes a experimentarla Y disfrutarla Entonces Puede ser que Le estés pasando muy mal Que estés en un momento Muy complicado Pero siempre Eso va a pasar Y vas a ser Una persona distinta Después de esa tormenta Entonces Tranquilo No eres la única persona Que está pasando por eso Así que disfruta el juego ¡Bravo! Oye También que vayan A comprar tu libro Finalmente soy yo Y tres promesas ¡Tres promesas! Yo lo quiero comprar Está muy No traemos nada de libro Oye Pero ese sí Luego me lo O sea Yo los voy a comprar Pero es que aquí siempre Ajá Y para que me lo firme Tres promesas Porque yo aquí tengo libros De varios talentos Se los vamos a mandar Sí Por supuesto que sí Pero después de que me firmen Mi Wall of Fame Si pueden ahí echar una firmita Y les agradezco muchísimo Gracias a toda la gente Que se conectó Y gracias a los fans De Los Polinesios Que seguramente estuvieron por aquí Espero les haya gustado Este capítulo Si les gustó Compártanlo Y sigamos creciendo Esta familia de Pinky Lovers Denle mucho like Y activen la campanita Gracias por todo Suscríbanse Gracias a la producción ¡Gracias! Gracias por ver el video.